Ya llegó Don Carlos muy bien también. Muchas gracias, Vic, por asistir. Cuánto gusto. Gracias por aceptar la invitación. Es que creo que el tema lo amerita, ¿no? O sea, el tema está como que muy álgido y la verdad es que lo que están haciendo, yo no me acuerdo de algo que tenga un precedente ni cercano a parecido. O sea, es decir, creo que por primera vez estamos asistiendo a una ocasión donde... donde un gobierno mexicano despoja a ciudadanos que ni siquiera saben que tienen ese dinero, la mayoría ancianos, ¿no? Porque dicen que son mayores de 70 años, y lo hace sin pena, con impunidad absoluta, sin sentirse ni mal. Haz de cuenta que no hay ningún problema, que haz de cuenta que los locos somos nosotros. Primero, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Sir, ¿cómo estamos? Víctor, ¿cómo estamos? Y obviamente, buenas noches a mi querido Vic, el Mohamed Ali de la energía. Así te lo puse y todo en el cartel para que no hubiera duda. Lo vi, lo vi, se agradece. Oye, pero te voy a sumar una, que yo la verdad he estado metido en 25.857.4 cosas, y hoy me la pasaron en un grupo de instaladores de fotovoltaico. El cambio en aranceles que publicó Secretaría de Economía el lunes. Y ellos lo... Otra salvajada. Sí, sí, sí. Otra salvajada. Otra salvajada. Le ponen un arancel, le suben un arancel al aluminio, lo cual va a afectar en el costo de los sistemas solares, porque un buen sistema solar en México se instala con aluminio, con buen aluminio, no con el aluminio que usamos en los baños. Y además le pusieron aranceles a los aerogeneradores. Ándale. No, 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 para que veas cómo se ve que lo que andan buscando son fuentes limpias de energía. Exacto, exacto. Qué bueno, es bueno notar eso. Son 544 fracciones arancelarias, las publiqué ayer. Vayan a mi tele, cualquiera que no lo haya visto, busque ahí. Pongan arroba, chairo, sí, y luego pongan aranceles y con eso les sale. Pero ahí está la lista entera, de los 544 fracciones arancelarias. Y las tarifas son del 35% para arriba. O sea, no fueron un porcentaje chico. Es decir, las igualaron a los castigos que tenía Estados Unidos con ellos. O las empeoraron, ya no sé, quiero comparar, pero no sé. No, no, no lo sé. Contra China, porque es definitivamente contra China, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Carlos, nada más antes de que entremos en materia con la Zaforza? Mira, yo me estuve quejando durante toda la semana de la invasión china, ¿no? Evidentemente hay que hacer las cosas con bisturí, no con machete, ¿no? Evidentemente que el gobierno tenía que haber dicho, bueno, pues a partir del primero de mayo se están proponiendo estos aranceles. Cualquier duda, pues acérquense a la Concamín, a Canacintra, a la Secretaría de Economía y los platicamos, ¿no? Pero pues a rajatabla vamos. Y podrían haberlo hecho, y podrían haberlo hecho de alguna manera gradual. Pero dijeron, para mañana, para allá hoy, ya hoy están en activas, vaya. O sea, de inmediato, sin preguntar, sin hablar con nadie, afectaron a múltiples industrias, como ahorita estoy descubriendo que afectaron a la industria solar. Pero, además, yo tengo una gran duda. ¿Qué gobierno había subido algún arancel en plenas elecciones? No me acuerdo. O sea, olvidémonos de que probablemente los aranceles están intentando apoyar algún sector de la economía, algún productor de algo, no sé, de aluminio, por dar el ejemplo. Pero a mí se me hace muy raro que subas aranceles en plena campaña. Hay que ser originario de Tampendécuaro, es un pueblito ahí al lado de Pejelandia, para subirle aranceles y subirle al costo de algo. Acerca de Pénjamo. O sea, sí, no entiendo. No, bueno, mira, yo aquí, como mi lectura de eso, es que los americanos lo doblaron una vez más y simplemente le dijeron, o aquí, o le entras así, o nos vamos contra todas las tranzas que andaban haciendo en contra de Estados Unidos, exportando productos como si fueran mexicanos, cuando en realidad eran chinos, porque nos aumentó. Es algo que tú ya habías notado, ¿no, Carlos? Nos aumentó de repente las importaciones de China y era parte de lo que andabas diciendo. Es decir, de repente suben muchísimo las importaciones de China, de manera desproporcionada, y los gringos no notan que haya una baja en ciertos productos y ahí es donde empiezan a averiguar. Por ahí va, ¿no? Bueno, hay que recordar que China está en una crisis inmobiliaria, está en un problema grave con su economía. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó en China? China tiene más o menos 1.400 millones de habitantes, de los cuales actualmente ya 1.000 millones viven en ciudades. Es una locura, porque hace 20 años eran 400. Entonces pasaste a 600 millones a las ciudades. ¿Cómo lo hizo China? Bueno, pues fue construyendo ciudades donde no había construido una ciudad con bonos. Los desarrolladores pedían dinero, lo que tú quieras, se endeudaban. Construían la ciudad con todo, impresionantes. Y luego iban llegando pues las industrias, los servicios, las personas, el gobierno, y las iban llenando y se iban pagando para construir nuevas ciudades. Pero llega un punto. Pero hay que aclarar que además estamos hablando de ciudades de 20 millones de habitantes. O sea, no se hicieron unos pueblitos. O sea, no se hicieron Cuernavaca. Se hicieron ciudades del tamaño de la Ciudad de México. Sí, aunque hubiera sido de Querétaro, ¿no? Es una ciudad entera, ¿no? Sí, de todas maneras. De donde tengo una planicia, una montaña, aquí ya decidí que va a una ciudad y vámonos, ¿no? De nada, ya tengo edificios, ya tengo bomberos, ya tengo policía, ya tengo industria, ya tengo vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente pues se me acaba el número de gente que puedo yo pasar del campo a la ciudad y del otro lado las mujeres empiezan a no tener hijos o no lo suficientes como para que crezcan las ciudades que ya existen. Y en consecuencia pues me quedo con todas estas ciudades fantasma. ¿Y ahora qué hago, no? Bueno, pues lo primero es que quiebran las empresas inmobiliarias, pero luego viene toda una cadena de productores, ¿no? O sea, el del cobre, el del acero, el del cemento, el de los baños, el de todo lo que me digas. Y al... Claro, afectas a toda la industria. No, a todo, a todo, a todo. Y además con el tema de el envejecimiento poblacional donde la población empieza a ya no crecer, pues empiezo a ya no necesitar ropa, empiezo a ya no necesitar calzado. Y mi industria sigue creciendo, ¿no? Porque yo ya le enseñé a ser productiva. Entonces empiezo a necesitar lugares a donde mandar toda esa producción adicional. Y pues el resto del mundo es el mejor lugar. Y claro, México es uno de tantos lugares, pero también está Filipinas, Vietnam, Costa Rica, Nicaragua, todo. Pero México es un lugar muy importante. Brasil, evidentemente. Porque tenemos 130 millones de habitantes. Somos la doceava economía en términos de población. Somos un mercado muy interesante. Y además un mercado que no le ha dicho no a China. Sino que por el contrario, López Obrador ha dicho, pues queremos tener una gran relación con China. Había dicho López Obrador que se iba a dar una vuelta a China. Ya después ya no se la dio. La señora Sheinbaum acaba de decir hace dos semanas que mantendrá una muy buena relación con China y con Estados Unidos al mismo tiempo. No sé cómo le va a hacer, pero dice que lo va a hacer, ¿no? Y entonces pues empezó a llegar una gran cantidad. Sí, hago milagros. Hago milagros y me llevo con los rivales. Sí, una cosa muy extraña. Pero entonces empieza a llegar una gran cantidad de producto chino a México. Y a su vez este sería empieza a exportar a Estados Unidos. Y viceversa, también hay que decirlo. Hay una gran cantidad de producto chino que está llegando a Estados Unidos y que está llegando a México vía Estados Unidos. Entonces, hay una fracción arancelaria que se llaman los minimis o los minis. Que tengo entendido que si no esperas los 300, 400 dólares del valor del producto, no generas impuesto alguno. Entonces yo puedo traerme de China una tasa sin impuesto. Nada más paga el flete, ¿no? Pero si subsidio todo, porque soy China, el gobierno China está subsidiando todo, pues entonces no me cuesta casi nada o nada el flete. El resultado es que llegan cualquier cantidad de tacitas compradas desde México hacia China, ¿no? O desde México hacia Estados Unidos y viceversa. Bueno, pues el gobierno, insisto, lo tenía que hacer. Qué bueno que lo hizo. Sí lo ha hecho en épocas electorales anteriores cuando hemos tenido disputas comerciales con Estados Unidos. Lo hicimos con Trump. Se lo hizo el de Fonso Guajardo. Le puso aranceles. Pero con algunos temas. O sea, el jitomate y con el... Ya sabes. O sea, era mucho más... Yo no me acuerdo de 544 facciones. Muy de bisturí. Era una cuestión muy de bisturí para afectar ciertos sectores productivos norteamericanos que eran muy sensibles a los votos en Estados Unidos. En esta ocasión fue de machete, ¿no? Así como dijo el presidente. Hay corrupción en el Naim y cancelo todo el proyecto, ¿no? Y así nos la llevamos. De machete en lugar de bisturí. Puro cuento. Pero a ver, aquí una pregunta y es... El sector eólico en México tiene desde 2022 parado, prácticamente. No, no... Digo, se siguieron desde 2019, se siguieron construyendo proyectos. Entraron en operación con amparos algunos. Hubo todo, hay un merequetengue con las acciones de CENACE, de CENER, esta controversia constitucional. Y al final del día, el último parque eólico que se construyó y que sigue parado sin entrar en operación fue el cortijo de ACCIONA en Tamaulipas, este que además le echan la culpa del apagón del 28 de diciembre de 2021. El asunto es que desde eso... Ridículo porque nunca ha estado en operación. Hay una historia interesante porque iba a entrar en operación, iba a empezar en prácticas cooperativas tres meses después del apagón y pues nunca ha entrado. Pero es el último parque que se construyó y desde ese entonces no se ha construido uno nuevo ni ha entrado un aerogenerador. No hay permisos para parques nuevos y aunque los hubiera, no hay capacidad de transmisión para poder empezar a construir un parque en este momento. ¿Para qué le pones una arancela a los aerogeneradores? Es una pregunta de lo más interesante, ¿no? Sí, claro. No, no, es una locura. Yo creo que aquí los gringos se engolosinaron. Yo creo que, a ver, esta es mi teoría, ¿no? Falta que se pruebe. Tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pero lo que creo es que los agarraron en una movida grave. Y los agarraron en una movida que involucra al gobierno mexicano. Porque la doblada que les dan es severa. Los aranceles que ponen son altísimos. No son dos o tres pesos. Es inflacionario, de hecho. En un momento electoral, suena rarísimo. Porque parece que todo el costo es para el, para el, es decir, todo el costo político es para el gobierno mexicano, sin que haya ningún costo político para el gobierno americano. Y aquí yo lo que quisiera ver son dos cosas. Uno es, ¿en qué los habrán agarrado para doblarlos así? Es decir, ¿a cambio de qué? Dijeron, bueno, va, mejor así. Ahora le meto a los 544 fracciones arancelarias y pon las que tú quieras. Incluidas, como dices tú, esta absurda de las plantas eólicas o el aluminio que luego se usa para las cuestiones solares. O los textiles, ¿no? O sea, yo qué sé. Hay miles ahí. O sea, son muchos. ¿Quién es cuarenta y cuatro, no? No, no, no. ¿Quién es cuarenta y cuatro? Bueno, mi punto es, ¿a cambio de qué fue? Y eso es lo que tarda temprano, nos vamos a enterar. No tarda en confesar, ya ves que les da por confesar. Entonces, igual nos confiesa realmente cómo estuvo. Pero yo lo que creo es que los agarraron a una movida seria. A alguien del clan, a alguien del grupo, a alguien del gobierno, algo pasó porque no es normal aceptar esto a cambio de nada. Porque estas normalmente, cuando hay una disputa, como bien dijo Carlos, por ejemplo, el caso del jitomate. No, pues sabes que nosotros, ellos nos fregaban con el atún o con cualquier otro producto, ¿no? Y entonces era como dando y dando y uno te pegaba por aquí, tú le pegabas por acá y más o menos con eso te defendías. Entonces, aquí no se ve golpe más que para México. Yo no veo dónde está el golpe para Estados Unidos, no hay nada a cambio. Y eso está rarísimo. Hay un tema del panel de energía que no se ha consumado todavía, ¿no? O sea, llevamos, ¿qué? ¿Tres años, Vic? Con ese panel de energía que ahí viene y ahí viene y ahí viene y no viene. A ver, de energía hay, de las cuatro razones de la disputa original, hay dos que están solucionadas. Una gracias a la Corte, que es la reforma de la ley de la industria eléctrica, alias ley combustóleo. La otra, el del mercado de gas natural, que se solucionó una semana después de que pusieron las controversias, igual por una resolución del Poder Judicial. Y siguen vivas dos. Uno, el retraso administrativo de la credencia en hace de Semarnat, que no le dan piso parejo a todos los generadores. Y el otro es el del diésel, que me corta una mano que este gobierno no va a mover algo para obligar a Pemex a producir diésel, el trabajo no sufre. Porque esos dos son, yo creo que, pero eso tiene tres años. Mi pregunta sería más bien, ¿no tendrá que ver el escándalo del acero que se hizo hace unas semanas? No sé si haya habido alguna reacción. Ese es el que creo, ese es el que creo que es, ese exactamente, el del acero. Decían que era tubería, ¿no? Si no me equivoco, tubería de acero. Y vienen ahí claramente los tubería de acero y otro tipo de acero. Yo me imagino que es por ahí, ¿no? A ver, explícale a la audiencia para tú que lo sabes. A ver, lo que estaban acusando es que México estaba haciendo una especie de dumping, importando, o más bien, exportando a Estados Unidos acero chino. Y que de hecho decían, México no tiene ni siquiera la capacidad de producir todo el acero que consume. Exacto, y lo decían como si fuera producto nacional, lo cual es una ofensa grave a Estados Unidos. Ahí sí hay una bronca. No puedes decir que un producto que exportas es mexicano, que el producto... Si otorgas un certificado de origen para un producto que en realidad es importado, de China, pues obviamente los americanos yo creo que lo investigaron y los agarraron. Y creo que por ahí va, ¿no? Yo coincido que creo que debe ser por lo del acero. Yo igual creo que es lo del acero. No hay otra cosa así de ese tamaño, porque además el asunto del acero es de un tamaño importante. El gobierno mexicano lo negó. Claro, en dinero. Pero bueno, el gobierno mexicano en este sexenio ha negado cualquier cosa que todos sabemos que sea real, ¿no? ¿Te suena alguna otra cosa, Carlos? ¿Te acuerdas de algo más? Bueno, está el tema de las... ¿Cómo se llama? De las empresas... Ay, de las empresas automotrices chinas que vienen a México, tengo entendido que los autos chinos que están entrando a México no están teniendo los aranceles que deberían de tener por no ser un tercer país. Esto es, México tiene firmados 84 tratados de libre comercio, pero uno de ellos, el de Estados Unidos, el T-MEC, nos obliga a no firmar acuerdos de libre comercio con aquellas economías que no sean de mercado. Ya quedan muy pocas economías que no sean de mercado en la faz de la tierra. Venezuela, Corea del Norte, Cuba y China, ¿no? Entonces, con ellos no podemos firmar tratados y no les podemos dar trato preferencial. Sin embargo, en el sector automotriz, como entrarían los autos chinos, es, mira, yo China voy a meter estos 500, 1000, 10, 1000, 100,000 autos, pero me estoy comprometiendo a que en un plazo no mayor a 36 meses voy a poner esas plantas en esos, en México, ¿no? O sea, estoy probando tu mercado y si las cosas salen bien, pondré una planta, ¿no? Con ese, con ese, con esa promesa estarían entrando estos autos chinos a México y evidentemente, bueno, pues los norteamericanos también ahí traen todo un tema porque no quieren que entren autos chinos a Estados Unidos. Y la razón, bueno, pues tiene que ver con una recopilación de datos de todo Estados Unidos, ¿no? Un auto chino que circule por todo Nueva York, pues se estará enterando de qué está pasando en todo Nueva York, porque, ¿no? Es algo, es una paranoia que los mexicanos no entendemos mucho, pero que a los norteamericanos tienen muy, muy a flor de piel, ¿no? Lo vimos. Sí, sí, se vio ayer con el, con el van a TikTok. Exacto, ¿no? Ahí está claro que, y ya dijeron los chinos que no van a vender. Entonces, adiós TikTok de Estados Unidos. Lo que yo leí es que no quieren vender. Entonces, pues se van a salir de Estados Unidos y no, no lo van a vender porque obviamente tienen ahí secretos que no quieren que el mundo sepa de las cochinadas que hacen con, con, con TikTok y su algoritmo. Hay algo más ahí. Estados Unidos presionará a México para que también aquí se bane TikTok, ¿no? Hay una parte importante ahí que a mí me llama la atención en los autos chinos. Yo lo dije de broma en alguna conversación hace unas semanas, pero ya lo empecé a revisar y es cierto. Al menos los primeros tres meses del año, cada 15 días entraba una marca nueva de autos chinos. La mayoría de ellos eléctricos y de hecho lograron abaratar el auto eléctrico al grado de que a principios de marzo encontré yo un auto eléctrico que ya, yo ya me he subido ese carro. No, no, no es estas motitos con carrocería de autos, sino es un carro con algunas limitaciones, pero es un carro, digamos, hecho y derecho y cuesta menos de 300 mil pesos, 269 mil pesos. Y sí, esta empresa sí ya incluso puso la primera piedra de su armador en Durango, pero están inundando o pretenden inundar de autos eléctricos chinos que son bastante más competitivos que cualquier marca americana. Y por ejemplo, la gran competencia de Tesla es BYD, que te ofrece una calidad muy parecida. Bueno, yo me subí a los BYD y la verdad es que no le piden absolutamente nada a un Tesla. No, los BYD de lujo están mejor por dentro. Sí, aunque cuesta en la tercera parte que el Tesla. Sí, sí, sí están mejor. O sea, por dentro los interiores, me subí a un par más de otras marcas, de los de lujo, del segmento de lujo. Qué bárbaro. O sea, por dentro están ya los gringos tienen bronca con 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 los interiores, porque los interiores están comparables más bien a Mercedes y a BMW. No con los no con los gringos. O sea, yo los veo mejor que los gringos, al contrario que también los gringos han mejorado mucho los interiores. Es decir, ya se pusieron a un nivel muy competitivo. Ese es mi punto. A un precio más barato. Ahora, déjame te doy un dato. En 2012 se vendían en el mundo mundo 130 mil autos eléctricos. En 2023 se vendieron 14 millones. Para este año se esperan 17 millones y para el próximo año 20 millones. O sea, y China tiene cualquier cantidad de autos eléctricos para vendérselos al resto del mundo. Hay más de 40 marcas de autos eléctricos chinos que van a llegar a todo el mundo. ¿No? Entonces, Estados Unidos está. Sí, y ellos se pueden hacer dumping y pueden hacer una bola de otras cosas que los demás no pueden hacer. Eso también es un tema. Exacto. Porque aquí, allá, allá se apoyan y se aguantan el tiempo que sea necesario. O sea, que se tardan 20 años en tornar al competidor, los 20 años no aguantan. Lo que pasa es que, otra vez, volvemos al gran tema. ¿Qué está haciendo China? China ya no puede depender de su sector inmobiliario. Ya no puede depender de cemento, acero y demás. Entonces dice, ah, pues el acero sí podemos utilizar autos. Y ya soy el mercado más grande de autos del mundo. 30 millones vendieron en 2023. Es una locura. Pero, pues, podría yo inundar el resto del mundo y mantener mi industria automotriz creciendo si yo la subsidio y llegara el punto en el que me deshaga de una gran cantidad de marcas de autos a combustión del resto del mundo. Y, este, y vamos, mi industria seguirá creciendo, ¿no? O sea, aquí, ¿cuál es el gran punto de China? China sabe que al envejecer su población su consumo va a caer. Y como no quiere, y que es un problema grave, o sea, lo hemos platicado muchas veces. Pongamos el caso de Japón. Japón hace un par de años tenía 126 millones de habitantes y hoy tiene 122 millones de habitantes. Es la situación tan grave en Japón que cada mes hacen un conteo de fallecimientos y nacimientos y evidentemente son más los fallecimientos que los nacimientos mes con mes. Y esto, bueno. Sí, tienen un problema de casas vacías. De casas vacías que destruyen. O sea, las que están convirtiendo en parquecitos comunales y cada vez hay más parques en las fotos satelitales. Entonces, imagínense que este año yo produje dos millones de autos, por decir un número, y el próximo año nada más un millón novecientos cincuenta mil, y luego un millón novecientos, y luego un millón ochocientos cincuenta mil, y luego un millón ochocientos. Y así va cayendo todos los productos. China no quiere llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo le hace? Pues expandiendo su mercado. Que su mercado pueda exportar al resto del mundo. Ya se dio cuenta que hay otros lugares como México, en donde podría exportar una gran cantidad de productos, aun cuando no los vende Estados Unidos. México es un gran mercado, pues porque puede vender una gran cantidad de autos a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, y al resto de América del Sur, ¿no? Y con los precios que estamos platicando, pues evidentemente va a conquistar rápidamente el mercado eléctrico mundial. Bueno, lo bueno es que era un tema que íbamos a tocar nada más por cincuenta. No nos íbamos a meter a fondo. Pero bueno, a ver, regresando al tema original, solo para no perder a la audiencia, para que la gente no se entienda. Para donde vamos, a ver, el robo de las Afores, no hay otra manera de decirlo, es un despojo. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿cómo lo ves tú, Carlos? Desde el punto de vista de un cliente, vaya, de un trabajador que tiene su dinero en las Afores y que está tranquilo de que lo tiene, aunque estamos hablando de cuentas inactivas, gente que ni siquiera sabe que lo tiene. Lo cual es verdaderamente increíble en estas alturas del, vaya, en el año 2024, pues cuánta gente está así de mal informada. Pero bueno, es una cantidad importante de dinero. Pero yo creo que es un primer paso nada más, porque la engolosinada viene en grande. Ya sabemos cómo son. Y esto es el inicio de quedarse con todas. Porque esto de que, no, no más ahorita los de 70, pues al rato le cambian a 65 y luego vamos en 60 y luego ya no son, son semiactivas y luego resulta que, ¿me entiendes? Y lo van a ir, se lo van a ir comiendo. Vaya va, ¿no? Sí, yo creo que ese es el, bueno, uno, hay que recordar que el gobierno, esta administración ha mandado 20 iniciativas por lo menos al Congreso de la Unión. Lo han intentado pasar 20 para tocar las Afores. Uno, el objetivo no es quedarse con las Afores porque las Afores en su mayor parte tienen papel del gobierno. Entonces, pues tienen mis propios setes. ¿Para qué me quedo con setes? No es que tengan, hay 6 billones de pesos, 6 millones de millones. No es que tengan dinero en efectivo. Tienen mis setes en una proporción muy importante. Sí, que ya me deben a mi gobierno, perdón, yo les debo a ellos como gobierno y les tengo que pagar intereses de cualquier manera a las Afores, las tengan los privados o los tengan yo. Exacto, entonces, esa parte no les interesa, pero hay otra parte que sí les interesa. Les interesa más o menos 1.2 billones de pesos que no están en setes ni en papel del gobierno y que al gobierno sí le gustaría que estuvieran en setes únicamente. Y dos. ¿Que eso es como qué? ¿Como una cuarta parte? Más o menos, como el 25%. ¿25 más o menos? Sí, o sea, el 75% está en deuda del gobierno, que está bien. O sea, y van por la cuarta parte que no está invertida en setes. Más las aportaciones próximas, que somos 22 millones. Sí, claro. Que a ver, ese es otro absurdo, ¿eh? Porque, a ver, cuando tú sacas un decreto o una ley, no debería ser de poder ser retroactivo. No, el problema es que estos retroactivos se están llevando lo de lo de antes. Es decir, debería ser de las de aquí, de las de aquí para enfrente, no de las de aquí para atrás. Todas las que tenemos. Oye, ¿cuántas hay inactivas? No, dámelas todas. No, espérame. ¿Me explico? Mira, o sea, uno no debería ser retroactivo, dos no debería, o sea, del actual, uno no debería ser retroactivo, dos ni siquiera debería de ser, o sea, lo que un gobierno normal tendría que hacer es sacar una campaña en medios de comunicación y decirle a la gente, si ya cumpliste 65 años, ve a tu Afore por el remanente que pueda quedar en esa cuenta, ¿no? ¿Quiénes pueden tener un remanente y dónde están las cantidades fuertes? Hay muchos mexicanos que piensan, es un gran mito, muchas personas con las que yo he platicado, me dicen, es que como yo no pedí mi crédito del Infonavit, ese dinero se perdió. No, espérate, tú tenías una subcuenta de vivienda del Infonavit que puede tener 100 mil, 200 mil pesos, y que si no pediste un crédito, pues ahí tienes ese dinero. Esa es la parte fuerte. Ahí la tienes, claro, claro, claro. Hay subcuenta de vivienda del Infonavit, subcuenta de vivienda de Foviste, y entre 92 y 97 hubo una cuenta que se llama SAG, Sistema de Ropa al Retiro 92-97, que también no la toma el IMSS. Vamos a platicar a la gente cómo funciona. Yo cumplo 60, 65 años, recordemos que con ley 73 me puedo jubilar de los 60 a los 65 años con un porcentaje que va subiendo hasta llegar al 100% de mi último sueldo promedio de los últimos 5 años, en 65. Y entonces le digo al IMSS, me jubilo con ley 73. Perfecto. ¿En qué Afore estabas? Pues en tal. Entonces el IMSS le pide a esa Afore toda la subcuenta de cesantía y vejez que se la dé al IMSS para él administrarla y pagarme mi pensión. Pero en la Afore queda la cuenta SAR 92-97, la cuenta SAR Retiro y mi subcuenta de vivienda. Y esas tres se quedan ahí. Esa es una opción de por qué hay dinero en esa cuenta. Otra opción es que yo trabajé entre 2001 y 2003 con el patrón tal. Me dijo dame tus papeles, yo se los di y él me dio de alta en el IMSS y me hizo mis descuentos y yo jamás me enteré. Sucede muchísimo en el sector construcción. Entonces no es que la gente no sepa, más bien, no es que la gente no haya atendido esa cuenta, sino que no saben que en realidad si te están dando tu pensión en el IMSS, pero se acabaron quedando estas dos subcuentas. Estas de vivienda en la cuenta SAR 92-97, la cuenta SAR Retiro y mi subcuenta de vivienda son las tres cosas que hay ahí. Subcuenta SAR y la otra como SAR 92-97 y SAR Retiro 97. SAR 92-97, SAR Retiro 97, que fue de 97 para acá. O sea, las dos subcuentas del SAR y la subcuenta de vivienda a cualquiera que te toque o Foviste, si eres del gobierno o del Infonavit, si eres de una empresa privada. Es que bueno, los de Foviste nunca tuvieron SAR 92-97 porque su reforma fue posterior. Ellos nada más tienen su cuenta de Foviste si es que no ocuparon su crédito. Otra razón por la que podría yo tener dinero es que pues en el 90 pedí un crédito del Infonavit, lo terminé de pagar en el 2010-2015 y seguí trabajando 10 años más. Entonces, como ya terminé de pagar mi crédito, de todas maneras mi patrón me sigue quitando dinero para esa subcuenta. Entonces, pues hay 10 años de subcuenta, serán 5 mil, 10 mil. Sí, sí, no sabes que te siga aportando, el patrón sigue aportando. No, digo, pues él va a seguir aportando la subcuenta, tengas o no tengas este crédito activo. Entonces, sí, sí, el descuento se lo haces al empleado no sabiendo si tiene créditos o nada. Simplemente lo haces porque si no te multan a ti o te fregan a ti. Claro, claro, a ti empresario. Vamos a suponer que yo fui con Ciro y le dije, oye, Ciro, dame chamba. Sí, cómo no, Carlos, vente para acá, échame tus papeles. Y su contador como. O pone Carlos con Ciner, Carlos o lo que sea. O mi cumpleaños que es en diciembre, lo pone en noviembre. Se equivocó. Entonces, eso genera una cuenta diferente. ¿No? Entonces, yo no sabía que existía esa segunda cuenta. Yo dije, ay, mira, mugre, Ciro nunca me dio de alta en el IMSS. No, pues sí, sí me dio de alta nada más con otro nombre. Sí, la clásica, que eso es muy común, eso pasa mucho. Nada más para que tengan un dato. De acuerdo con CONSAR, hay 60 millones de cuentas. Y en el IMSS hay 22 millones de personas activas. Ese es un número, es algo que quería yo platicar contigo precisamente de eso. Y desgraciadamente no está aquí Abraham, porque quería ver por qué tenemos esta discrepancia. Esa es la locura. Son tres veces las cuentas. Bueno, porque hay muchísima gente que trabajó de los 40 a los 45 años con un patrón que sí le dio prestaciones. Y después fue freelance, o de los 30 a los 35 trabajó y después se independizó. Y no puede sacar tu dinero hasta que no cumplas los 65 años, lo cual está bien. Porque si a los 65 años llegara sin un clavo. Sí, pero ¿por qué tienes tres cuentas? O sea, ¿por qué no podría ser con la misma? Ah, pues porque en la primera cuenta que tú me diste de alta, yo me diste de alta en Imbursa. Luego me diste de alta en Banorte. Y luego me diste de alta, aun con mis datos bien. Ah, es como tener una cuenta extra en un banco. Sí, ya te entendí. Ok. O sea, simplemente no es que estén contando a más personas. Es que pudiste abrirla en tres distintas instituciones. Pudiste abrirla en tres distintas instituciones. Hoy son 22 millones en activo, pero a lo mejor hay otros 20 millones que en el pasado trabajaron. Sector construcción es muy común. Ok. Yo trabajé para una muy buena empresa que sí me dio prestaciones. Y luego trabajé para otra empresa que no me dio prestaciones. O luego yo lo hice por mi cuenta y yo no me inscribí al IMSS. Entonces ahí ya tienes a tres, cuatro cuentas. Ok. ¿No? A ver, a ver, si quieres, quisiera hacer también un paréntesis aquí, nada más para recordarle a la gente cómo se formaron las Afores y por qué durante el tiempo de Cedillo. Y de inicio, ¿por qué tenemos a Afores? ¿Por qué se armó así? Porque hay una razón sólida y muchas razones sólidas. Esa es la más simple de todas. En 1973, cuando dijimos vamos a tener una pensión los mexicanos, dijimos padrísimo. ¿A qué edad se deben de pensionar los mexicanos? A los 65 años. Padrísimo. ¿Y cuál es la esperanza de vida? Pues 58, 60, 62 años. Por favor, hagan el siguiente ejercicio con un servidor. Mis abuelos murieron, viejos, grandes en las fotos que están ahí, a los 68 y a los 63 años. Uno murió de un tema cardíaco y el otro murió de un infarto. O sea, los dos, ¿no? Pero si tú te acuerdas de personas de 65, 68 años, ya eran grandes. O sea, ya se veían mal en esa época. Eran grandes desde los 50. O sea, la esperanza de vida era de 62, 65 años. Entonces, ¿cuántos llegaban a los 65 realmente a jubilarse? Pues eran muy pocos. ¿Qué pasó? Pues que el INSS juntó una cantidad brutal de dinero. Con eso hizo Wax Tepec, compró equipos de fútbol, compró teatros. Sí, sí, tenía el Atlante, claro, y estadio. ¿Cómo? O sea, pues sobraba dinero. Pero de repente, ¿qué fue lo que pasó? Pues las siguientes generaciones empezamos a tener vacunas, un programa de vacunación muy eficiente. Empezamos a tener antibióticos de manera gradual, sin problemas. Empezó a envejecer la población, que es ese otro tema. Y ahí tuvimos una esperanza de vida de 78 años. Y nos bajó la población formal, que eso hay que decirlo, creció la informal. O sea, la que no paga impuestos es más que la que paga impuestos. Esa un poco, pero el mayor problema es que yo después de que te jubiles te tengo que pagar 15 años. En promedio. Habrá gente a las que les pague 12, habrá gente a las que les pague 25. Pero en promedio te tengo que pagar 15. Entonces, ¿cómo le hago? Pues no hubo manera. El sistema iba a quebrar. Si seguíamos con esa situación, iba a quebrar. Tan está quebrado que hoy en día. Pero fíjate, pero fíjate lo que están proponiendo ahorita es todavía peor. Porque te están pidiendo, o lo que están ofreciendo, es que quieren que un segmento de la población tenga el 100% de jubilación. O sea, que haya una tasa de reemplazo del 100%. Pues eso ni en Dinamarca. Vámonos ahora por partes. Punto número uno. Subió la esperanza de vida a 78 años. Te tengo que pagar ahora 15 años. Cuando se creó en el 73 eran cero años. Ya nos bajó gracias a la Cuadotec. Pero bueno. Cuatro años nada más. Digo, no es mucho. Perdimos cuatro años de esperanza de vida gracias a estos marranos. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se propuso en su momento? ¿Por qué se crearon las Afores, las cuentas individualizadas? Porque antes no había cuentas individualizadas. Era un fondo social. Solidario, que se le llamaba. Pues cada quien tiene ahora su cuenta de ahorro. Y tienes que ahorrarle. Y por favor, todo mundo métase a la página de CONSAR. Haga su calculadora y vea cuánto le va a hacer falta para tener la pensión que quiere en un futuro. Entonces, pues todo mundo le tenemos que meter a nuestro ahorro. Entonces, por eso hay cuentas individualizadas. Por eso cada quien tenemos ahora nuestra cuenta. No es como en el 73. Respondiendo esa pregunta. Ahora, vamos a lo que se está proponiendo. Pero ahora déjame verlo desde el punto de vista macroeconómico. A ver, Cedillo lo buscó porque durante la crisis que dejó, él le echó la culpa a Cedillo, a Salinas. En realidad fue culpa de él, para mi gusto. Aunque sí lo dejaron muy precario. Para que le quitó los alfileres, ¿verdad? Como decías, P. Pero el principal problema que encontraron ahí es que no había ahorro interno en México. México carecía de un ahorro interno. CONSAR es creado en el 92. Por eso existe esta cuenta 92, 97. Sí. O sea, hubo un transitorio de cinco años que todavía se tardaron. Del 94. No, pues porque había que crear las instituciones. Había que crear todo. Hacer las leyes. Hubo que hacer las leyes. Hubo que hacer todo. Y se copió, o se trató de copiar, el modelo chileno. ¿Ok? Y ojo. Porque había sido muy exitoso en ese momento para crear ahorro interno. Ahora, es muy importante hacerlo bien. Este sí es un caso que nos importa a todos. O sea, nos importa muchísimo a todos que el sistema de ahorro para el retiro esté muy bien armado y sea muy sólido. Porque eso es lo que le da solidez al país de largo plazo. Si lo piensan, de largo plazo y dentro de 100 años a los ritmos que se ha ido acumulando y ha ido creciendo. Con esta nueva aceleración que ha ido de un esfuerzo de los empresarios que se hace todos los días para aumentar el porcentaje de aportación. Y ahora, con estas tonterías que están ofreciendo, que no hay cómo pagarles por eso, otro asunto. Al final, en 100 años, la cantidad de dinero que va a estar ahorrado del ahorro de todos los mexicanos que sí trabajaron es una cantidad bestial. Es un número enorme que le ayuda muchísimo al país a la solidez de la economía mexicana. Eso sí es importante. O sea, se hizo por una razón y está bien armado. Ahora el asunto es no lo eches a perder. Ahora vamos por partes. En el 90 y cuando se hace en el 92, se dice a partir del 97 que empecemos, vamos a empezar a aportar entre el 8 y el 9 y vamos a llegar al 14, 15. En Alemania se aporta el 16 y te jubilas con el 105, 110 por ciento de tu jubilación. Normalmente los estudios actuariales y los estudios de bienestar señalan que una pensión del 80 es buena, muy buena. ¿Por qué? Pues porque ya cuando me pensiono ya no salgo al trabajo, ya no compro ropa de trabajo, como menos en la calle. Nosotros andamos ahorita en el 68, si no me equivoco, ¿no? Ok. 68 por ciento. Pero en el 94 todos los empresarios pusieron la cara de Juat, oye, me vas a cobrar IVA, vas a aumentar el IVA, vas a aumentar esto, pues ayúdame un poco, ¿no? Entonces se bajó la aportación a 6.5 y entonces fue cuando se pusieron a hacer los estudios actuales, ya que pasó la crisis del 95 y demás, sobre 2008, 2010, ya que llevábamos más de 10 años con esto. Y ahí se dijo, oye, espérate, porque si nada más seguimos con el 6.5, vamos a llegar al 30, 35 únicamente. Tenemos que promover el ahorro voluntario y empezaron a promover el ahorro voluntario. La verdad, yo saben lo que opino de la 4T, pero una muy buena reforma fue la del 2020. A partir de en el 2020 se acordó. Donde nos cargaron la mano a los empresarios. Exacto. Que la 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 aportación a la FORE va a ir aumentando en uno por ciento de 2023, que ya empezó al año 2030, para pasar de 6.5 a 13.5. Cuando lleguemos a 13.5. Es más del doble, para que se den una idea. Es gradual, va creciendo todos los años y llegamos al 13.5. ¿En qué año? En 30. En 2030. Ok. Sí, porque eran 10 años. De 2020 a 2030. Luego va a ser 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5. ¿No? O sea, cuando se llegue a ese nivel, la pensión va a ser del 80 por ciento de mi último sueldo que tengo. Es muy buena pensión, me mantiene al mismo nivel de como yo andaba ganando más o menos, ¿no? Sí, ahorita está más o menos al 68 por ciento en promedio de lo último que ganabas. Y la idea, la idea es subirlo a 80, 80 y tantos para el final de 2030. Eso ya es un muy buen número. O sea, esto de salir con, ah, es que nosotros vamos a subir al 100. Güey, si el 80, ya se hizo el esfuerzo por parte de los empresarios de hacerlo, porque las aportaciones son de los empresarios, no son del gobierno. Eso hay que entenderlo también. El gobierno no te regala nada. Lo que no entiendo es de dónde quieren fondear esto si no es con dinero robado de otros. No, pero ese es parte del tema, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Todavía no habíamos llegado a esa ocurrencia. En el 2020, con lo que teníamos en el 2020 estábamos bien. ¿Por qué? Porque además tienes la pensión universal de tres mil pesos. Entonces vamos a suponer que una persona ganaba ocho mil y con el 80 por ciento, pues gana seis cuatrocientos más los tres mil son nueve cuatrocientos. Ya estás por encima de tus ocho mil. Ganas diez mil con el ochenta por ciento, pues son ocho mil, más tus tres mil son once mil. Estás por encima de tus diez mil. Doce mil. Doce mil al ochenta por ciento son nueve mil seiscientos, más tres mil, pues son doce mil seiscientos. Otra vez estás por encima. Quince mil, que es el sueldo promedio en el IMSS. Quince mil al ochenta por ciento son doce mil, más tus tres mil estás en tu cien por ciento. O sea, ya estábamos súper bien. Ya estábamos bien. Ese es mi punto. Es exactamente mi punto. Ya estamos bien. Qué necesidad. De repente el presidente dijo no, yo quiero las Afores porque esa es la verdad. El presidente quiere las Afores. Punto. Para que le hacen al cuento. Entonces, salió el señor Mier y dijo, ah, no, no está padre que las personas se jubilen con un sueldo mínimo, que son siete mil quinientos pesos. Queremos que se jubilen con el doble, con por lo menos quince mil, que sea la pensión mínima para quienes cotizaron en el IMSS. Oye, espérate. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Ojo, mucho ojo. Problema macroeconómico brutal. De acuerdo con el IMSS, con datos de dos mil dieciocho, el diez por ciento de los mexicanos ganaban el salario mínimo. Eso era en el dos mil dieciocho. Hoy. El treinta y nueve por ciento de los mexicanos ganan un salario mínimo. Treinta y nueve por ciento. Lo que está diciendo es impagable. El cuarenta por ciento. O sea, ¿cómo cómo le vas a hacer para para duplicarle el 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 retiro? ¿Por qué hay que duplicárselo todos los días de todos esos años? Vamos, vamos a hacer la cuenta. ¿De dónde va a salir? Es una locura. Al cuarenta por ciento de la población. Oye, espérame. Son veintidós millones de personas las que las cotizan en el IMSS. Sí, al cuarenta. Sí, ese cuarenta por ciento de los activos, de los formalistas. Sí, en algún punto se van a jubilar. Sí, claro. Pues les tienes que dar lana. Entonces, diez millones no ganan dos salarios mínimos. A eso les tienes que dar en promedio entre cuatro y cinco mil pesos. Ponle cinco mil pesos para que lleguen a los dos salarios mínimos. Cinco mil pesotes por diez millones son cincuenta mil millones mensuales. Mensuales por doce meses. Seiscientos mil millones de pesos. Eso es el doble de lo que recaudamos de IVA. No se puede. No, es impagable. Punto. Sí. Yo desde que lo vi, dije, es una locura. O sea, sobre todo porque ya se hizo el esfuerzo y a regañadientes, pero pues todo el mundo, todos los empresarios lo aceptaron. No hubo nadie que dejara de pagar. O sea, todo el mundo le entró. Entonces, si ya estamos bien y vamos a llegar al ochenta, salir con estas ocurrencias y estas estupideces, lo único que hace es meter, poner en problema todo el sistema. O sea, otra vez, cuando es lo último que necesitamos, que caraja necesidad hacer esto y luego además robándose el dinero, porque al final, oye, tomaron un dinero que estaba depositado y le dicen no, ya no va a estar, ya no va a estar aquí. Ahora va a estar acá y de ser una cuenta privada se va a un fondo público y ahí si lo reclamas, yo te lo regreso. Entonces, te lo presto y si tú te quejas con mucho gusto, yo te regreso. Oye, no, güey, pues cómo está fatal. Ahora, ojo, hay varios puntos aquí que son muy importantes en términos legales. Uno, los trabajadores tenemos una relación contractual de servicios con otro ente privado, porque las afuores son privadas. Entonces, hay un contrato. No puedes intervenir y decir, ah, pues su contrato se acaba el día tal por mis... No puedes extinguir un contrato entre privados. Eso es una locura. Como por qué, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Por eso hicieron la... Por eso están haciendo también, tratando de reformar el amparo, para que la gente no se ampare, porque se les van a amparar por millones. Bueno, ese es punto número uno. Punto número dos. Si yo ya decidí que mi dinero se quede en la fore, y si no he ido, es mi decisión, no es tuya. Tú no tienes por qué meterte en mis decisiones privadas. No es ni tu dinero, ni tu contrato, y es un contrato que además es confidencial. O sea, no se puede ni romper, ni ver, ni meterte, ni nada. ¿Cómo? Bueno, vamos a suponer que Sir y yo cumplimos 65 años el mismo día, y a los 68 nos vamos a una borrachera y decidimos ir a Banco de México por nuestro día. Me gustó la última parte. Está bien. Para que Banco de México nos devuelva nuestro dinero es porque tenemos una subcuenta en Banco de México, en ese fideicomiso. Claro. O sea, estamos diciendo que Banco de México va a ser un fideicomiso con 60 millones de cuentas individualizadas que cada mes tendrá que reportar, pues, cuál es el saldo, cuáles son los intereses, cuáles son las comisiones. Oye, pero es una locura. Eso no es ni la función del Banco de México, ni de cerca. Es una locura. ¿De dónde van a sacar? ¿De dónde van a sacar para operar eso? No, eso es un megalío. No es así nomás. No. Y claro, es el antecedente para que el día de mañana, en 2025, si gana la señora Sheinbaum, diga, ah, pues como a Banco de México lo está haciendo muy bien, ahora vamos a hacer las pensiones del bienestar y se acaban las afores porque cobran muchas comisiones. Ya Banco de México lo hizo muy bien y se acaban las comisiones del bienestar y el que no esté de acuerdo en financiar mis trenecitos y mis tonterías, pues se va de pensiones del bienestar. A ver, hay otra cosa que hay que decir ahí, perdón que interrumpa, pero nada más, a ver, las comisiones están bajas, no son comisiones altas, no son comisiones que suenen ni siquiera onerosas, están verdaderamente marginales. O sea, no es para que, no es para que salga con esto, ¿no? ¿Cuántos bancos tienen, tienen, este, apores? Diez. Nada más diez, no somos. Diez, diez porque, como señala Sheer, conforme fueron bajando por decreto las comisiones, porque ahí sí fue a decretazos. Sí, a puro trancaso. No, pues no es negocio con un millón de afiliados, necesito dos, tres, cinco para pagar con tan pequeñas comisiones, pues todo el aparato. El concierto de Luis Miguel y la dan de alta durante dos meses y te cayeron cincuenta pesos y ya. Y ahí tienes una cuenta olvidada los últimos diez años que tiene cincuenta pesotes de aportación y pues manténla porque pues te la dieron, ¿no? Entonces, digo, hay cuentas muy interesantes de seiscientos mil, de ochocientos mil, de un millón, de dos millones de pesos, pero hay otras de cien pesos, de doscientos pesos, de trescientos pesos, que son la inmensa mayoría de las sesenta millones, ¿eh? Para mandarles un estado de cuenta a sus cuates. No, y esa es la razón por la cual no hay bancos chicos, porque es imposible, no le sale, no salen ni se meten en un lío, quiebran. Sí, claro. Entonces, ojo, uno, tienes que tener el sistema para tener las subcuentas. Dos, tienes que tener analistas muy especializados para escoger en qué sí le van a meter y en qué no le van a invertir. Tres, tienes que tener un sistema de evaluación porque todos los días la posición no está en efectivo. Si a mí me entran cien millones este mes de mis un millón de cuentas, tengo que escoger en qué instrumento voy a meter esos cien millones y ese instrumento se debe devaluar día con día. ¿Cuánto vale la acción de América Móvil en la que metimos cien mil pesos? Pues pasó de 15 pesos a 15.10. Ah, pues entonces ya tenemos 15.10 millones de pesos. No, bajó a 14.90 el día siguiente, pues 14 millones 900 mil. Eso se llaman valuadoras y ellas cobran. Claro. Y luego hay un área de auditoría que revisa. Y otra de manejo de riesgo, que es grave, porque aquí sí, aquí sí puede, aquí sí alguien comete un error y el banco es el que tiene que resarcirlo. O sea, si hay, si es una bronca. O sea, es un broncón, o sea, no es así nomás. Por eso decir que el Banco de México lo maneja es otra burrada marca. Todo del mismo gobierno, ¿no? Que es, digamos, lo que quiere el gobierno, ¿no? Porque al final del 10 es el otro gran tema. ¿En qué se va a invertir ese dinero? Bueno, ni siquiera hay un lineamiento. Las Afores todas tienen un lineamiento de cómo se va a invertir ese dinero y con esa revisa que efectivamente... Hay unas reglas. Hay unas reglas. De hecho, por ejemplo, estás hablando de un fideicomiso y nadie te está diciendo quién va a manejar el comité técnico del fideicomiso. Para cualquiera que haya manejado un fideicomiso o haya estado cerca de un fideicomiso, sabe perfectamente que quien manda, quien toma las decisiones en un fideicomiso, son los miembros del comité técnico. Y quien tenga la mayoría de ese comité técnico es el que finalmente decide qué se hace y qué no se hace. No hay reglas. Nadie sabe quién es el comité técnico. Nadie sabe quién lo va a manejar. Ni bajo qué estándares, ni bajo qué límites, ni bajo cómo. ¿Qué van a hacer con eso? Mañana dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a invertir en acciones en Venezuela o en Cuba. Ah, pues pueden. Sí, nada más que van a quebrar. Claro. Y al rato, pues perdieron todo el dinero y ya. ¿Y quién pierde? Pues los trabajadores. Ese es el problema. Cuando no hay reglas, cuando no hay límites, cuando ni siquiera te lo explican, no tienen ni la más puñetera idea de lo que están haciendo, pues es una locura lo que están armando, es una cosa que les va a explotar en las manos. Esto es un problema serio, no es nada más así. Y la manera en la que lo están haciendo es un atraco. No hay otra manera, es un despojo. Te doy un dato que es muy importante, sir. De los 6 billones de pesos que manejan hoy las Afores, 3 billones son aportaciones. Los otros 3 billones son intereses, son utilidades que han tenido las Afores. Y que eso, a ver, ¿cómo va a funcionar cuando yo me jubile con mi Afore? Yo, en CONSAR dice que yo tengo que llegar a $650,254 para yo tener una pensión de $12,500 mensuales, que es a lo que yo quiero llegar. Perfecto. Llegué a mis 65 años, junté mis $650,000 pesos y ese dinero yo compro una pensión vitalicia. Una empresa de seguros me va a administrar ese dinero y me va a dar, si yo vivo un año o 10 o 20, su bronca, a mí me da mis $12,500 pesos mensuales, ¿no? ¿Qué pasa si por los rendimientos de mi Afores no llego a los $650,000? Pues que mi pensión va a ser de $11,000, de $10,000, de $9,000 o de $8,000. Va a ser menor. Entonces necesitamos gente muy profesional manejando nuestro dinero en nuestras Afores para que me entreguen al final, cuando yo me vaya a pensionar, la mayor cantidad de dinero posible para yo poderme pensionar de la mejor manera posible. Si dejamos que el gobierno invierta en el Tren Maya o en el AIFA o en el Seno Cura... Eso es exactamente lo que me preocupa, ¿no? Que lleguen mañana y digan, ¿qué crees? Vamos a invertir en Mexicana, vamos a comprar otros 10 aviones. ¿Cómo ves, Vic? ¿Qué dirías tú, Víctor, si usted era así tu dinero? No, a ver, a ver. Hay algo que yo estaba pensando y revisando las cifras de los costos de infraestructura de este sexenio. Que nos digan, voy a invertir en otra planta como Puerto Peñasco con más del 100% de sobreprecio. Y además del 100% de sobreprecio en una zona del país que tiene incluso precios negativos de energía en algunos momentos. O sea, se están asegurando que tu dinero no va a servir para absolutamente nada. Nada, y no solamente eso, sino que plantas que desarrollados por privados pueden ser muy rentables. Aquí lo van a meter, bajo esa idea, lo van a meter para desarrollar proyectos de gobierno que van a perder dinero y vas a estar perdiendo constantemente tu dinero. Entonces... Estoy totalmente de acuerdo. Esto no es compatible con el estatismo. Eso hay que decirlo. Es decir, esta idea estatista de que todo lo tiene que manejar el Estado y todas las empresas tienen que ser del Estado, no es compatible un sistema de ahorro privado. Que está basado precisamente en que haya utilidades de tu dinero o el dinero de los ahorradores, de los que se van a retirar, que está invertido y gana dinero, tiene utilidades. Estos señores no saben ni lo que son las utilidades. Dice que va a repartir las utilidades de Mexicana y del Tren Maya, pues no tienen ni clientes, ni han acabado. Y Mexicana no tiene ni aviones. O sea, por Dios, ¿de qué está hablando? Eso es una locura. El estatismo no es compatible con esto, por Dios. A ver, ojo. Cuando llega en el 2018 López Obrador a la presidencia, dice... A ver, pues así como el Naim tuvo su... Porque todo el mundo lo dijimos. Y el AIFA, ¿de dónde se va a financiar? Dijo, ah, pues así como el Naim tenía su fibra, pues vamos a sacar otra fibra para el AIFA. No es tan fácil. Y les explico un poco. Cuando el Naim dijo, voy a sacar una fibra, antes de decirlo al público, se hace una cosa que llamamos un roadshow. Esto es, me junto con posibles inversionistas y les enseño el proyecto y les digo, ¿qué onda? ¿Le ves pez y cabeza? Sí, sí lo veo rentable, Carlos. Sí, sí me uno. Sí, sí, va. Ok, entonces ahora sí ya saco. Y les enseño proyecciones y números lógicos y son los clientes y esto es lo que vamos a cobrar y esto es cómo vamos a ganar y de esta manera vamos a crecerlo. Es un asunto muy complicado, no es nada más así de, ah, no, ya, voy a abrir aquí uno, ustedes mándenme dinero. No, y entonces lo intentaron con el AIFA, claro que lo intentaron. Trataron de hacer una fibra, se presentaron con varias Afores, con varios inversionistas institucionales y les dijeron, pero estás idiota. Pues eso no tiene sentido lo que me estás planteando. O sea, ¿a quién se le ocurre que yo voy a ir a dos horas de la Ciudad de México a un aeropuerto? ¿Qué aerolínea va a ir? El tema de la carga, el tema de esto. No, hombre, no tienes idea. No, 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 no me suena. No, 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 14 puertas contra 96, es gato por liebre, nos están engañando, de un hub, de un hub que hubiera sido el más grande de América Latina, tenía el estacionamiento más grande del mundo en un aeropuerto, de nuevo 96 puertas, este tiene 14, o sea, por Dios. Entonces llegaron con eso, con los inversionistas, con las Afores y las Afores le dijeron, pero no hagas el ridículo, no hagas una colocación a la que nadie le vamos a entrar, adiós, bye. Ahora, imagínate tú que la señora Sheinbaum dice que va a ser 14 o 18, 20, no sé cuántos trenecitos de pasajeros, y si nada más hubiera una Afore manejada por el gobierno, yo quiero ver quién es el valiente que le dice, señora, eso no es rentable. Por supuesto que le tienes que decir que es rentable y por supuesto que le tienes que decir que le vas a entrar, porque si no te quedas sin chamba. Sí, 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 ese es el problema del estatismo, es lo que diga el presidente o la presidenta, quien sea, y eso está mal, está fatal, en cuestiones económicas es un desastre cada vez que se mete el gobierno a tomar todas las decisiones, sobre todo cuando cuando todo está basado en que haya utilidades en los negocios donde se invierte ese dinero, si no lo haces así, pues entonces no hay nada que regresarles de retiro, ¿verdad? No crece tu dinero, tu dinero puede tener una minusvalía, y resultó que pues no tuviste, por más que hayas aportado, pues se perdió, ya hazle como quieras. Ese es el primer punto, ahora, lo que tú comentabas de la fortaleza que nos da tener las Afores, esto es muy importante, de los 16 billones, millones de millones de pesos que ha emitido el gobierno en deuda, las Afores tienen más o menos 5 millones, el 33% de esa deuda la tienen los ahorradores, y la tienen en largo plazo, o sea, el gobierno no tiene que preocuparse por pagar los intereses más la deuda del próximo año que tienen las Afores, porque en cuanto vence esa deuda, compran más, y compran más, y cada dos meses están recibiendo más o menos 40 mil millones de pesos los Afores que tienen que invertir, no les queda otra más que comprarle deuda al gobierno, o sea, es un mecanismo maravilloso. Porque están además forzados en colocarlo así, eso es lo que hay que decir, y eso es muy importante, nada más que el gobierno tiene que seguir creciendo, que ese es otro punto por lo cual es tan importante que la economía crezca, pues si no crece, pues luego no tienes para pagar los intereses, ¿verdad? Sí, evidentemente, ¿no? O sea, y luego tienes el otro problema, que es una tasa de interés muy alta. La tasa de interés ahorita está en 11% por dos razones, uno, para tratar de controlar la inflación, que anda en 4.6, ya subió un poquito, pero también para convencer a alguien de que te compre 2 billones de pesos, o sea, normalmente el gobierno... Sí, para que va a tener quien sea el loco que te siga metiendo dinero y que te siga prestando a ti, gobierno. Claro, porque el año pasado, por ejemplo, se emitieron 1.2 billones de pesos, este año fueron 2 billones de pesos, 800 mil millones de pesos adicionales. Entonces, evidentemente, tienes que pagar una super tasa para que llegue alguien y diga, sí, yo te compro, ¿no? A las Afores casi ni siquiera hay que convencerlas de eso. Entonces, tener un sistema de Afores como el que tenemos ahorita, antes de esta reforma, que no puedo decir muchas palabras altizón antes, pero ya saben cuáles son. No, pues dílas. Es que es una estupidez, o sea, realmente, uno, afectas al trabajador en términos de seguridad, porque yo tenía mi dinero y debería tener mi dinero allá a los 70, 75, 80 o 85, o los años que sean. Dos, ojo, muy importante. Si ustedes tienen un familiar y son albaceas de ese familiar, es decir, mi papá falleció en la pandemia, tenía 62 años, no se había jubilado o se había jubilado, pero nunca fue a la Afore por su lana, ustedes como albacea pueden ir y reclamar ese dinero, porque ustedes son los beneficiarios de ese dinero, que es de su papá. La Afores es como un banco, o sea. Sí, no se extingue, sí, sí, no expira, no expira con la muerte. Exacto, o sea, mi papá tenía una cuenta en Bancomer, pues el beneficiario soy yo, porque yo soy su hijo, ¿no? O sea, tengo mi testamento, fui nombrado albacea, y yo pude ir a Bancomer y decirle, oiga, aquí tenía mi papá su dinero, aquí está el saldo, démelo, yo lo puedo pedir, quiero retirar mi dinero, porque ahora es mío, vámonos. Entonces, eso es algo que ustedes pueden hacer, este, si ustedes, si su papá o su mamá o alguien cotizó, preguntar en un punto más, que creo que es muy importante mencionarlo. Si ustedes tienen una pensión ya en Foviste, en el IMSS, no cuesta nada ir a CONSAR, preguntar en dónde está su Afores, si es que no se la saben, o ir a su Afores directamente y decir, ¿cuál es mi saldo? y recogerlo. Oye, es que mi pensión es de 15 mil y me va a bajar, no, no va a bajar un centavo. Retírenle. Sí, sí, sí. Son cosas totalmente diferentes, no afecta su Afores, digo, no afecta su pensión. Si nunca pidieron un crédito del IMSS o del Foviste y ustedes cotizaron, ahí está su cuenta de vivienda, retírenlo, es su dinero. Por favor, entiéndanlo así, como mi dinero, el dinero de mi tío, de mi tía, de mi papá, de mi mamá, de quien sea. No, entonces platiquemos con las personas mayores de 65 años que se les quite ese miedo de, ay, es que si voy por ese dinero, entonces me va a bajar mi pensión. No, no baja un centavo su fracción. Al contrario, si no vas, se la roban porque se lo van a llevar y al final pues está desaparecido. Ese dinero, aunque te digan que no se lo van a robar, hay que ir a reclamarlo, porque para efectos prácticos pues es lo mismo que robárselo. O sea, pues nadie lo reclamó, entonces ya, se lo robaron, se lo quedaron. Se queda en un fondo que además se hace público. Y es un fondo público, pero fondeado con dinero privado. O sea, como la quieran ver, es un robo. Es dinero robado, eso no se vale. Aunque lo uses para bueno, aunque se lo dieras a los más pobres. No, sigue siendo, sigue siendo un robo. O sea, no, no tiene, no tiene justificación, ni ética, ni moral, ni legal. No hay ninguna, punto. Es una locura lo que están proponiendo. Vamos a suponer que Sir tiene un departamento. Yo le digo, Sir, réntame tu departamento. Ah, órale, va. Y en el año 10 llega el gobierno y dice, no, pues ya las rentas son para mí. Oye, pues, ¿qué te pasa? Es lo mismo, exactamente. Esto es peor porque está en cash. Esto es peor. Es que es peor que una expropiación. A ver, lo que hay que entender es que en una expropiación, primero hay una utilidad pública que hay que demostrar. Segundo, hay una indemnización. Te pagan un dinero a cambio, poco o mucho, pero algo te pagan. Esto nada, esto es un despojo absoluto. No es expropiación, es peor, es despojo. Y ese despojo es simplemente te lo quito. Y peor, lo voy a convertir en público. O sea, ahora ya de todos. Este es el antecedente para que en 2025, si la señora Sheinbaum gana y tiene mayoría en el Congreso, creen fondo del bienestar en una sola Afore y nuestras pensiones se vayan a muy lejos. Lo puede hacer antes, hombre, porque lo puede hacer con un decretazo y ya no va a haber inconstitucionalidad a partir de diciembre, porque ya no tiene los ocho votos. Entonces, desde ahí lo puede hacer. Entonces, la República se acaba el primero de diciembre de 2024. Y se acaba porque ya no vamos a tener control sobre ocho, sobre los, ya no va a haber ocho votos en la Suprema Corte de Justicia. Y luego todavía tiene otros tres por ganar. Va a tener una supermayoría en los siguientes dos años. Es decir, créanme, aquí o se vota por Xochitl o se olvidan de su república. Piensen. Y no vamos a ser Dinamarca, como bien dijo hoy Vanessa. No vamos a ser Dinamarca, vamos a ser Haití. Muy importante también votar por diputados y senadores de la alianza. Hay que votar carro completo, por el amor de Dios. Carro completo para no estar discutiendo estas burradas. Es que lo que están diciendo no tiene más. De en serio, yo en mi vida había visto un despojo así, masivo. Es un robo. Es el robo más grande de la historia del país. Punto. Yo quiero que alguien me diga cómo se han robado más dinero legalmente. Además, porque lo están legalizando a través de un decreto que es anticonstitucional por donde se le vea. O sea, esto lo tienen que echar para atrás a la Suprema. Si gana Xochitl y se mantiene la Suprema, créanme que se va a echar para atrás. Esto es anticonstitucional por donde se le vea. Es un ataque a la propiedad privada. ¿Tú cómo lo ves, Vic? Ojo, ¿recuerdas algún robo? Hay un punto importante aquí que hay que revisar y es, no es una casualidad que saquen el asunto de las AFORES y el asunto de la modificación a la ley de amparo al mismo tiempo. Simultáneo. Exacto. O sea, si en condiciones normales, si llega alguien y se ampara, a esa persona se le aplica la suspensión de la ley. Pero los jueces han determinado en los últimos años que como puede ser un asunto de afectaciones generales, se afecta, se suspende toda la ley. No solamente hay una suspensión sobre quien promueve el amparo. ¿Y la reforma eléctrica, no? El asunto de la reforma eléctrica es un poco distinto. El asunto de la reforma eléctrica lo que decía es, si te aplico a ti el amparo y a ti te doy condiciones de libre mercado y a los demás no, lo que estoy haciendo es generar un trato diferenciado para los actores del mercado. Entonces, lo que hacían es, no se pueden aplicar dos marcos legales distintos a dos personas que están en un mismo mercado. Y entonces, la suspensión fue para efectos generales todo el tiempo. Aquí es un poco distinto, pero, ojo, aquí a quien le están afectando más es a la gente, perdón, pero a la más pobre. Porque la gente que se llene algo de lana va y promueve el amparo. Y ese amparo protegía a todos los que no tuvieran dinero para pagar un abogado. Ahora, quieres un amparo, vas a tener tú que ir y pagar un abogado para poder obtener los beneficios de la suspensión por inconstitucionalidad. Sí, lo tienes que hacer individualmente. Eso es una locura. Entonces, no es casualidad que se haya hecho esto al mismo tiempo. Y no, sí, sí tiene que ver con asuntos del ataque a la Corte por haber hecho lo que hizo con la ley con Bustola. Sí, sí tiene que ver. Está aderezado, digamos, con eso. Pero, en realidad, el asunto es, estoy quitándote esta lana y estoy evitando que te ampares en contra del acto. O estoy encareciéndote el asunto del amparo. Entonces, pues, si de repente piensas, a ver, tengo 200 mil pesos en mi cuenta individual y me va a costar 100 mil pesos el abogado, pues mejor ya ni le meto, ¿no? Claro, claro, salió más caro el caldo que las albóndigas, mejor no hago nada. Sí, sí. Y a ver, ¿qué tan importantes han sido estos amparos? Por ejemplo, en el caso de la reforma eléctrica, tú que has estado muy cerca de eso, cuando alguien mete un amparo y aplica para toda la industria. Y eso ha sido maravilloso para parar y detener y después llegar al momento donde se declaró inconstitucional y todo se echó para atrás. Porque lo que estaban haciendo era otra burra. Lo que hicieron fue, en su momento, evitar que se aplicara esta reforma durante, fue 21, 22, 23, prácticamente tres años. Sí, 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 tres años. Tres años. Entonces, nunca entró en vigor, nunca hubo los daños que pudo haber. Y, ojo, aquí uno de los más perjudicados, curiosamente, iba a ser el CFE de suministro básico, que iba a haberse obligado a pagar generadores más caros por el asunto del despacho. Y, pues, finalmente, todos los mexicanos íbamos a pagar esto, ¿no? No era que CFE se quedaba con las pérdidas, sino que nos iban a cobrar a nosotros las pérdidas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Malú, ¿cómo estás? Hola. ¿Tenías preguntas? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. La gente tiene preguntas. Les late que las vaya leyendo para... Por favor, si eres tan amable. A ver. Hola, Malú. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por cierto, Carlos, cuando no quieres mentar madres, me das el micro. Y es muy sencillo. Carlos quiso decir que hacen puras pendejadas los de Morena, porque son unos marranos desgraciados. Claro, ya. Mira, ¿ves qué fácil? Dice, ¿cómo recuperar o reactivar un Afore si la persona es mayor de 70 años? A ver, otra vez. Dice, ¿cómo recuperar o reactivar el Afore de una persona mayor de 70 años? Ok, lo que tiene que hacer es ir a CONSAR primero, porque supongo que no saben dónde está su Afore. Y, pues, una vez que sepan dónde está su Afore, si tiene otra vez un trabajo una persona, vamos a suponer que una persona dejó de trabajar ahora a los 55 y acaba de encontrar trabajo a los 70 años, bueno, pues, puede, el patrón le va a preguntar a qué Afore se va y ya ahí pones a qué Afore se va, pues, se va a Imbursa, se va a Banorte, se va a Bancomer y asunto arreglado. Aquí el asunto está en que la ley habla de cuentas activas e inactivas. Entonces, ¿cuál es una cuenta activa? Aquella que sigue recibiendo cada dos meses alguna cantidad de recursos proveniente del patrón. ¿Cuál es la inactiva? La inactiva es la que ya no recibe recursos. Una persona que se jubiló a los 62, 65 años, pues, llevará cinco años sin recibir un solo centavo esa cuenta, por ejemplo. Lo más importante es que si ya tiene 70 años, pues, trate de recuperar su dinero, ¿no? Ok. Y checar ambas, y checar las tres cuentas, las dos del SAR y la de vivienda, la subcuenta de vivienda. O sea, que chequen en el SAR, te informan de todas. Y ahí sabes perfectamente dónde está todo. Perdón, en la Afore. O sea, tú vas a con SAR y le preguntas, oye, con SAR, esta CURP, esta persona, su RFC, ¿en dónde está su Afore? Ah, pues, voy a Banorte. Está en Banorte. Yo hago a Banorte y le digo, oye, Banorte, dame mi saldo. Y ahí te va a decir, ah, pues, de la cuenta tal tienes tanto, de la cuenta tal tienes tanto, de la subcuenta de vivienda tienes tanto. Y si no te has jubilado en 60 y vejez tienes tanto. Cuando cumpla 65 años puedes retirar todo 60 y vejez o lo puedes ir retirando en parcialidades. Y si ya te jubilaste, pues, retiras SAR 92, 97, SAR retiro 97 y subcuenta de vivienda. Y muy importante lo que dijo Carlos, es también sobre la gente fallecida. Sus herederos pueden ir a... Justo, hay otra pregunta hablando de eso. ¿Qué pasa con la gente que falleció antes de la edad de jubilación y que tal vez no tiene algún beneficiario o que el beneficiario desconoce que era el beneficiario? Ah, bueno, pues, este, mira, pues, nada más hay una forma de... Lástima que no vino Abraham, pero... Sí, Abraham nos hubiera servido en la... Yo le hago la pregunta mañana, no se preocupen. No, 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 yo te la respondo. Lo que pasa es que cuando Abraham estuvo en CONSARSE hizo un gran esfuerzo por localizar a todas las 60 millones de personas para ver si tenían cuentas duplicadas, que las unieran y demás. Pero se hizo a través de las Afores para que las Afores buscaran que todas las 60 millones tuvieran beneficiarios. Entonces, si ya está nombrado un beneficiario en la cuenta de la Afore, ese beneficiario es el que puede ir por el dinero. Si no hubiera beneficiario nombrado en la cuenta de la Afore, tendrá esta persona que ir con el testamento donde es nombrado Albacea para ser el representante del fallecido. Si no hubiese testamento, hay que hacer una junta de herederos y nombramiento de Albacea ante notario para que entonces sea nombrado como Albacea de esta persona y entonces ella pueda ir a CONSARSE y a la Afore para recoger ese dinero. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Esas son las que tengo ahorita. Si hay alguna otra pregunta, los interrumpo. Perfecto. Te agradezco mucho. Por ahí andaba Aníbal, ¿no? Una pregunta. Aníbal, ¿cómo estás? Adelante. Bien, bien. Aquí andamos. Nada más quería comentarles algo. Para empezar, argumentan siempre la disyuntiva de que qué prefieres, que alguien te robe el dinero o que lo administre el gobierno. Hay que hacerle ver a la gente que a un privado tú sí le puedes reclamar tus recursos, tu dinero. Y en cambio al gobierno, pues eso se lo roban y no va a haber poder humano cada vez que te lo devuelvan. Y otro tema que siempre han dicho, que el neoliberalismo se robó las Afores y que la reforma de Sevilla lo despojó de su derecho a pensión. Hay que educar a la gente y hay que decirles que el dinero de las pensiones se desapareció en el sexenio de Luis Echeverría. No sé si me corrigan. Sí, exacto. Pero fue en el sexenio de Luis Echeverría porque estaba morrido, pero el octavo pasado yo me acordaba, yo padecí la crisis del 82. Yo me acuerdo que la planta, el Waxtepec y el Parque del Seguro Social hicieron un programa de inversiones donde se suponía que iban a invertir el dinero del Fondo de Pensiones de los trabajadores y de los derechos habientes y que con las ganancias se iba a crecer ese fondo. A fin de cuentas, el dinero fue desperdiciado, se quedaron en ceros el Fondo de Pensiones de Jubilaciones y Pensiones del IMSS que también hubo una broncón en 2004 y el de los trabajadores, el de los derechos habientes que derivó la reforma del 97. Entonces, están reeditando eso mismo. Acuérdense que este peladito Mier dijo que por un error humano también querían chingarse las aforas de los trabajadores activos que querían chingarse todas las aforas de un plumazo. Activas e inactivas. Los quisieron más lugar el dictamen. Yo tengo, antes de seguir, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre que te roben y que te administra el gobierno de la 4T dinero? Es lo mismo, es lo mismo, nada más que... La de la cuanta te es más dolorosa. Para ellos es... O sea, aunque los veas, les pongas el video, les están embolsando los bajos de billetes, ellos no lo creen. Pero sí hay que hablar con la gente pensante y hay que hacerles ver que es una reedición de la política de los 70. O sea, están prácticamente calcando lo mismo. Entonces, sí hay que decirles que eso ya pasó. A ver, yo creo que respecto a la política en los 70. La reforma del 97 es una consecuencia del atraco de los 70. No al revés. Claro, a ver. Ellos están viendo que... A ver, a ver, déjame. Y van a hacer otra vez lo mismo, prometiendo, como dijo Sir, invertirlo en obras que van a generar beneficios. Ah, otra obra en la que le metieron mucho dinero, si se acuerdan, la Sinerúrgica de las Truchas, que también terminaron los dos años, el primero fue Echeverría. Y luego recordemos que López Portillo también prometió y se entracaló con el detalle del petróleo. Entonces, entre esos dos, quebraron al país. Y si se fijan, no los tocan y no los atacan. ¿Por qué? Porque son parte de ese grupo político. Son los hijos, los hijos bastardos de ese régimen. Entonces, hay que educar a la gente. Pues, esto es lo que tenía que comentar. Oye, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí te escuchas. Ah, pues creo que nos está oyendo Aníbal. Bueno, lo que quería decir era, ahorita que regresa, Aníbal me regresa a los tiempos de Echeverría. No es consecuencia, es consecuencia del malo gobierno en los 70s, no de la... A ver, déjame contestarte eso, porque... Están desinformando mucho. Déjame contesto eso precisamente, lo que estás diciendo. A ver, este señor Echeverría, hacía exactamente lo mismo que este señor ahora. No entuvo, sí le... A ver... No, a ver... No me está oyendo por alguna razón, este, Aníbal. Gracias, Aníbal. Déjame... Ahí está. A ver, ahí me escuchan los demás. Sí, 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 sí. Sí. Ah, ok, bueno. A ver, regresando, regresando al tema de Echeverría. A ver, nada más para contestarle a Aníbal. Muy rápido. Este señor hacía exactamente lo mismo que lo que está proponiendo López Obrador todo el tiempo. El estatismo. Echeverría nos acabó, acabó comprando, entre él y López Portillo, unas 1.500 empresas. De esas 1.500 empresas, todas quebraron. Teníamos hoteles, líneas aéreas, siderúrgicas, marinas, astilleros. ¿De qué tipo de empresa creen? Tenemos ingenios. Había de todo. Teníamos cabarets. Y todas quebraron. Y teníamos hasta burdeles. Exactamente hacia allá iba. Hasta burdeles eran... Tenían el gobierno federal. Con una gran afinidad por hacer fideicomisos. Había fideicomisos de todo. El fideicomiso de Valle de Banderas, el fideicomiso de La Salinera, el fideicomiso de aquí, de allá y de Acuya. Y en todos, en todos, se perdió hasta la camisa. No quedó prácticamente nada. Se recuperaron centavos de los pesos que se invirtieron. Es decir, se perdió por... Si le quiera ver, el estatismo pierde, el gobierno no debe ser empresario nunca. Y no sé por qué le da a los izquierdistas por decir que ellos son mejores empresarios que los empresarios. Y todos traen esta ilusión absurda de que el Estado lo hace mejor que los empresarios. Eso es absurdo, es falso, es mentira y es probadamente y ridículamente absurdo. No hay un ejemplo correcto del Estado manejando las cosas mejor que los empresarios. La competencia, finalmente, el mercado, es lo que hace que la gente mejore. La utilidad, las ganancias, son tan importantes para el dueño que hace que las cosas funcionen. Y eso es... Y de eso se trata. El capitalismo tiene sus cortas o sus cosas buenas. Esa es una de ellas. Pensar que el estatismo es mejor para manejar empresas es una locura. Y lo que acaba pasando es que se invierten en empresas que pierden dinero. Y que pierden... Y al perder el dinero, quien invierta en esas empresas, así sea el dinero invertido de un fondo del retiro, pues se pierde. Entonces, lo que quieren es... Pueden perfectamente... Esta corriente izquierdista puede perfectamente acabar con todas las pensiones, ¿eh? Y perderlas todas también. Son más que capaces. Venezuela lo hizo. ¿Por qué no lo van a hacer ellos? Hugo, ¿por ahí tienes alguna pregunta? No, más bien. Quería más o menos ponerles un tema divertido de la ley porque he escuchado muchas cosas entretenidas que no necesariamente están funcionando. A ver. A ver. ¿Quiénes están en riesgo? Así tal cual. según la Asociación Nacional de Afores, más o menos hay unas... Un millón de cuentas en riesgo. ¿Ok? ¿Quiénes son ellos? Cuando las Afores, cuando tú ingresas a un Afore, te van colocando en una especie de grupo de cuentas que se llama CIFORE Básica. Entonces, ahorita hay nueve millones y cientos mil cuentas que tiene registradas la Asociación Mexicana de Afores. ¿Ok? De esas, el 5.9% son personas que son mayores de 60. La información que tiene la Asociación Mexicana de Afores no dice si las cuentas tienen una relación laboral activa o no la tienen. Vamos a suponer que la mayoría de las personas mayores de 60 que tienen una cuenta en Afores son el 6%. Hay otro rubro que está en riesgo que es el 3.5% que son personas que cuando se dieron de alta en las Afores en una cuenta individual habían nacido entre 1955 y 1959. Eso nos da en números cerrados un 10% de nueve millones 600 mil cuentas que había en 2022 porque son los más actualizados que tiene la organización la Asociación Mexicana de Afores pueden buscarla en amafore.org y ahí ustedes van a ver estos datos. Ahora de esos nueve esos ese millón de cuentas en números globales el el artículo que es el realmente que está generando esta expropiación esta confiscación y todo lo demás. es el artículo 302 de la Ley del Seguro Social ha habido mucha confusión entre cuentas activas o inactivas eso se quitó de la ley si la ley que hasta el día de hoy sigue vigente la ley del Seguro Social la pueden buscar en internet pueden buscar el artículo 302 si habla de las cuentas inactivas si y habla de un procedimiento para que el Seguro Social pudiera ocupar este tipo de cuentas y dice lo que dice actualmente la ley es sin perjuicio de lo anterior bueno lo anterior dice el derecho del trabajador pensionado y en sus casos beneficiarios a recibir los recursos de su cuenta de Afore es imprescriptible pero lo que sucede es que el instituto puede disponer de dichos recursos a los 10 años de que sean exigibles sin necesidad de que sean sin necesidad de una reacción jurídica ¿cuándo son exigibles esos recursos? ¿sí? o sea ¿cuándo es la exigibilidad que marcaba la ley? cuando pasabas de los 65 años y no los habías exigido esa es la ley actual ¿sí? una cuenta inactiva en términos de la ley actual es una persona que ya pasó su edad de jubilación o sea la edad mínima de jubilación 65 años y nunca lo reclamó ¿cuál es la reforma actual? ¿qué es lo que está pasando en la reforma actual? en la reforma actual te dice cumple 70 años y no estás cotizando en el seguro inmediatamente es mío ¿ok? entonces ¿quiénes son las personas que están? o sea atraco a todos los ancianos anciano que pase por este corral será exacto sí exacto o sea 70 años no estás cotizando bien para acá yo lo que creo es que algunos bancos quizás y quizás la MAFORE eso y eso se lo pudo haber solicitado el IIMS o alguna cuestión a ver como pásenme más o menos cómo están las cuentas o sea un este porque también hubo una solicitud del Banco Mundial voy a hablar otro día pero hubo un diagnóstico muy puntual de las cuentas de Afore en México porque hubo una reforma en el 2020 lo que le estoy leyendo es la reforma del 2020 ok entonces yo creo que de la reforma de 2020 hubo un estudio y les dijeron hay cuentas de personas de 70 años o más que abandonadas exactamente y que no rentan más una cosa que dice Morena que es cierto es las Afores están utilizando esos recursos como capital propio ajá y están obteniendo una ganancia eso sí es cierto o sea si tú depositaste un peso en las Afores y nunca lo reclamaste al terminar los 65 años y nunca lo has reclamado ese dinero no está regresando al IMSS ese dinero está quedándose con las Afores y las Afores sí 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 pero la Afores no se lo gasta y no se lo queda es decir simplemente va ganando intereses junto con todas las demás pero no es que la Afores lo use como capital pero no ahí sí no no por qué no a ver cómo está dentro de la bolsa de todos sí pero espérate no la puede sacar o sea la Afores no puede agarrar ese dinero y usarlo en comprar un edificio para ellos pero lo que se puede hacer por ejemplo que es lo que hace quizás aquí don Cali nos pueda explicar mejor supongamos que las Afores en esas 9 millones de cuentas cada cuenta por grupo de edad se impierde de diferente manera ¿por qué? porque una de las reglas de la operación es que las cuentas de personas más viejas deberían invertirse en rendimiento es una acción del 97 de la reforma las personas de más edad por eso se agruparon en rangos de edad ahorita el último rango de edad registrado es el de la generación que nació del 90 al 94 que es el 10% de las cuentas tiene que ver con el plazo de las inversiones de más largo plazo unas y de más corto plazo otras sí sí pero eso no quiere decir eso no quiere decir vamos por partes las es un tema de riesgo esto es cuando yo empiezo a cotizar en la Afore y tengo de 18 a 25 años si en este normalmente lo que genera más rendimiento otra vez las Afores buscan maximizar rendimientos reduciendo riesgos esa es la regla entonces si yo en este momento invierto en la bolsa a los 20 años y el día de mañana hay otra pandemia pues la bolsa se va a caer pero se va a recuperar en 2 3 4 5 años entonces conforme soy más conforme soy más joven hay una mayor cantidad de mi Afore invertida en activos de mayor riesgo que otros conforme voy envejeciendo cuando paso de los 25 a los 35 se va más hacia CETES por ejemplo cuando tengo 25 por decirles un número puedo meterle el 40% a renta variable a la bolsa cuando cumplo 26 ya no es el 40 ya es el 35 cuando cumplo 30 ya no es el 30 ya es el 25 y así cada 5 años le voy bajando y me van pasando a otra a otra administración que le va a ir bajando a mi riesgo cuando llego a 55 híjole pues donde ande quebrando la bolsa ya no me va a dar tiempo porque yo voy yo voy a ir por mi dinero a los 65 entonces ya en 55 yo no debo tener un centavo en renta variable ya lo que se juntó tiene todo que estar en los en los instrumentos más con con menos riesgo posible normalmente es deuda del gobierno mexicano entonces qué pasa cuando tengo 65 años o más pues ya todo mi dinero en teoría debería estar en deuda del gobierno mexicano invertido en este momento qué pasa con ese dinero como bien dice ese dinero ahí sigue o sea Carlos López tiene 70 años y tiene 122 mil 384 pesos y el día de mañana va pide su saldo y le dan 122 mil 384 pesos porque es mi dinero si es cierto que esos 122 mil 384 pesos que yo dejé ahí pues le van a generar a la Afore 0.10% de comisión mensual sobre mi saldo pues un peso 100 pesos lo que sea le están generando comisiones pero es por manejo de mi cuenta como le generan todas las demás todas las demás este cuenta como también te pasaría en un banco normal claro sí pero el va pero la ojo la Afore no toma el dinero lo tiene que dejar ahí porque no es su dinero nadie se lo ha nadie se lo ha nadie se lo puede agandallar no ni lo puede usar como capital propio no por Dios no ni de broma no no estarían en la cárcel olvídate no si está ganando la Afore porque pues hay un fondo ahí que está generando intereses y hay un manejo de cuenta normal y ya eso es lo que gana la Afore por manejar ese dinero y si efectivamente la ley en este momento señala que el IMSS podría pedirle a las Afores esos recursos de cuentas inactivas ojo lo que no dice la ley es qué pasa con la cuenta SAR 92 97 qué pasa con la cuenta SAR 97 y qué pasa con la subcuenta del Infonavit 92 97 ya se agotó fue no revísate el día el día oficial del 17 de diciembre de 2002 no porque ahí tú tú ahorita vas a tu Afore tú pides tu saldo y vas a ver qué dices cuentas SAR 92 97 no se ha agotado ahí está de las inactivas cada uno de las o sea las cuentas inactivas que fueron creo que sin mayoría de falla fueron 300 porque porque ya llegaron a la edad eso puede ser no es que en el año 2002 hubo un traspaso así tal cual lo dijeron que fue la sesión del 15 de diciembre de 2002 se publicó el día 17 de diciembre donde los recursos de las personas no identificadas de la 92 97 no sé si a lo que se refiere Carlitos pasaron directamente ese fondo de gobierno así pero de las ojo de las no identificadas o sea tú y yo si tú y yo ahorita vamos a nuestra y pedimos nuestro saldo ahí dice su saldo su cuenta de 60 y vejez es tanto su subcuenta que no la tengo yo del infonavit es tanto la tiene el infonavit además su cuenta SAR 92 97 es tanto y su cuenta SAR retiro 97 suma tanto a ver voy a donde voy para terminar explicando ya para decirlo lo que yo quería decirles es lo que estaba sucediendo con este tipo de cuentas de personas que pasaron la edad mínima de los 70 años y que no habían reclamado que es lo que se van a robar de manera inicial que por cierto todo el mundo dice que son 40 mil millones de pesos pero nadie o sea no hay un documento digamos de la AMAFOR o de todas las Afores que están registradas en México donde digan el saldo es tanto o sea ese es un yo leí que son 60 mil es que es una cifra que no no está identificada en ninguna parte ¿no? sí entonces y cambia todos los meses ojo porque pues se gana claro entonces pues crece ¿qué va a pasar? o sea ¿cuál es la ¿cuál es la intención de Morena? ¿no? bueno primero que nada ¿cuántas personas están ¿cuántas personas se pensionaron o se van a pensionar este año? de ojo de ley 97 se van a pensionar según datos propios de del gobierno del IMSS 8 mil 500 personas ¿ok? eso es el primer esas son las personas que se van a integrar a la pensión ¿ok? el problema es que conforme van aumentando 8 mil 500 o 8 millones 8 mil 500 personas que están en el régimen de ley 97 se van a pensionar son los últimos que quedaron no, no, no esa es ley 73 o sea ya de los de Afore ¿ok? ya de los de Afore son 8 mil 529 que inician su pensión en el 24 ¿ok? el problema es que esto va aumentando no exponencialmente pero si de una manera muy grande por ejemplo ya para 2030 ese año se pensionan 76 mil personas ¿ok? son personas que iniciaron su cotización en después del primero de julio del 97 pero si sigues avanzando ya para el año 2050 tienes casi 3 millones que se acumulan a los 8 mil anteriores ¿no? porque en teoría no se han muerto llevan apenas 25 años pensionados o sea va aumentando año con año una cifra muy grande ¿no? ¿qué va a pasar con el fondo? y es algo que explicó Germán Martínez este fondo necesariamente debe tener una mutualidad porque es un fondo complementario ¿sí? lo que ellos te quieren decir es que es cosa que no te han dicho porque todo mienten dicen vas a recibir una pensión de hasta 16 mil 700 pero esa es la mentira porque en realidad ¿qué pensión vas a recibir? de tu último salario puede ser el salario mínimo ¿no? te vamos a dar el 100% hoy la tasa de este ¿cómo se llama esta cosa? bueno lo que te da la FORE más o menos con la reforma del 20 oscila entre un 40 y un 72% ¿ok? entonces ellos te van a complementar de tu salario mínimo del 60 al 28% si me estoy explicando o sea no van a salir los 16 mil pesos del fondo y allí está el robo porque si nosotros vemos que en el 2024 son 8 mil 500 personas y en el 2025 son 17 mil es decir las 17 más las 8 te da hay un numerito cercano a los 20 ¿qué? 25 mil 26 mil personas tú como gobierno si te puedes parar el coño y decir miren si les estoy dando la pensión al 100% pero en realidad me estoy clavando todo lo demás del fondo si me estoy explicando a dónde va o sea dónde está el tema del robo el robo está en que a la gente le van a decir miren si estoy cumpliendo porque van a entrevistar a Carlitos que si está recibiendo desde su último salario este su 100% pues al salario mínimo o hasta los 17 mil pero toda la otra parte esos otros 40 mil 60 mil millones de pesos que también van aumentando año con año ¿no? o sea menos que en el inicial pero también va a haber cuentas que se van a ir robando ese dinero los transitorios dicen que los van a poder ocupar como quieran entonces la mentira está en que sí efectivamente a la generación Afore en estos primeros años que según las cuentas de los que le saben a las matemáticas van a aguantar más o menos hasta el año 2031 que el año 2031 se van a jubilar 93 mil personas de generación Afore más los que lleven más atrás pero ese problema ya no es de nosotros ese problema y es del siguiente sexenio pero mientras tanto yo voy a poder administrar a placer una bolsa de 40 mil millones de pesos con un comité que nadie sabe quién es y que los van a poder de acuerdo a los transitorios invertirlos como su gana se les dé porque ya para terminar les voy a leer exactamente dónde está el tema divertido de los transitorios el decreto por cierto el ejecutivo federal debe emitir un decreto en los próximos días que hay que leerlo con mucho detalle el decreto que el ejecutivo federal deberá prever entre otras cosas lo siguiente el fondo de pensiones tendrá entre sus fines recibir administrar invertir y entregar los recursos que les se han aportado conforme a las disposiciones aplicables ok los van a invertir como ellos quieran los recursos del patrimonio de pensiones deberán permanecer adfectos al videocomiso e invertirse en el mismo hasta que sean destinados sus fines y el último el fondo de pensiones para bienestar contará con un comité técnico que deberá emitir propiamente sobre las operaciones sobre la recepción administración inversión entrega y rendimientos a los institutos de seguridad social es decir yo voy a agarrar este dinero ahorita no tengo que pagar mucho porque solamente son ocho mil ocho mil monitos este año se suman nueve mil el año que entra son perdón se suman diecisiete mil el año que entra son veintisiete mil y así siguen sumando y se acuerda a lo que se ha manifestado que no les voy a dar diseñitos a cada uno sino les voy a dar el cachito que les falta para su salario este como se llama del cien por ciento los que se jubilen con un salario mayor al a veinticinco mil pesos ya no les voy a dar nada porque el tope que yo voy a dar son diecisiete mil setecientos y entonces tengo cuarenta mil o sesenta mil millones de pesos para invertirlos conmigo y a robármelos como yo quiera y eso era lo que yo les quería decir bueno estás mal a ver hagamos hagamos bien las cuentas porque el gobierno es muy estúpido para hacer cuentas este agradeceré a Malú que agregue los adjetivos que hagan falta para para definir a las personas que hacen cuentas en este país a ver punto número uno como en este país la ley no es retroactiva si a mí hay una ley que me beneficia esto es yo soy ley setenta y tres o soy ley afore si mi pensión es de un salario mínimo o es de dos pues lo lógico es que escoja la de dos y entonces me voy a jubilar con ley afore porque el gobierno ya me prometió que por lo menos me va a dar dos salarios mínimos como bien señalaste yo lo que tengo guardado me ajusta para jubilarme con cuatro mil pesos de cuatro mil a diecisiete mil pesos son trece mil pesos cuántas personas se jubilan cada año con ley setenta y tres más menos medio millón más menos doscientos cincuenta mil ganan menos de dos salarios mínimos de acuerdo con datos del IMSS qué significa doscientos cincuenta mil personas a partir de que la ley sea este cómo se dice esté publicada en el diario oficial pueden decir sí soy ley setenta y tres pero también soy ley afore entonces prefiero mi afore pues de menso me jubilo con un salario sí es el principio de progresividad entonces pues sabes que me conviene la buena y esa es la que la más nueva me conviene la más nueva es con la que me jubilo claro y no son ocho mil yo no sé o sea sí perfecto esos son los de personas que teniendo vamos de noventa y siete a dos mil veinticuatro no no son quinientos mil y seiscientos mil todos los años crece claro por supuesto son cientos de miles o millones como hicieron las cuentas los imbéciles imberbes tarados estúpidos que hicieron la propuesta dijeron ah pues es que hay personas que empezaron a cotizar a los cuarenta años en mil novecientos noventa y siete y ahorita van a cumplir sesenta y cinco años o su primer trabajo lo obtuvieron a los treinta y ocho ya no son ley setenta y tres pero si son ley noventa y siete pero son muy poquitos no señor dada la progresividad y el que yo puedo escoger si tú me ofreces a mi gobierno una pensión de dos salarios mínimos pues en ese acojo a esa claro claro y cuánto y cuánto es pues lo que nos acaba de decir Hugo pues el cuarenta por ciento de siete mil pesos pues más o menos son tres cuatro mil pesos para diecisiete son trece mil pesos en un año se acaba pero riéndose ese ese fondo así y ahora hablando de de cuáles son los los objetivos de de quedarse con ese dinero porque el subsecretario llorio creo que dijo dijo de más de lo que de lo que estaba autorizado para decir a la hora que lo agarraron ahí a la convención bancaria dijo dijo la palabra semilla fondo semilla ese fondo semilla es el el fondo del que tanto hablaban junto con el Fonadín para lo de México Infrastructure Path Partners te acuerdas que esto de México Infrastructure Partners era la es la empresa que acabó comprando las o el vehículo con el que se compró las plantas de Iberdrola y y qué bueno que estás aquí Vic porque quiero 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 que comentemos eso porque si lo que están pensando porque además los montos más o menos cuadran en en miles de millones de dólares la cantidad que el gobierno tiene que aportar para quedarse con la mayoría de México Infrastructure Partners para poder pagarle a Iberdrola los seis mil y tantos millones de dólares en los que compraron las trece plantas de generación eléctrica aparentemente para eso es lo que que están haciendo todo esto es para fondear esa compra o sea se van a simplemente decidieron que esta era la mejor manera de fondearla y dijeron pues nos vamos sobre las cuentas inactivas y con eso lo fondeamos y así y así arrancamos esa es nuestra semilla en el fondo semilla estás de acuerdo Vic si por ahí andas perdón si no 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 hay no me cuadran mucho los números por algunas razones este o más bien las las cifras es lo que no me cuadra lo primero es el cierre financiero de la operación del MIP con Iberdrola se da ah si la primera no me falla debió haber sido septiembre octubre del año pasado y tan es así que recordemos que por ahí de de noviembre diciembre el presidente se enoja y habla de desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica justo porque la Comisión Federal de Competencia Económica este la COFESE no le da prioridad a la resolución de la de la aprobación de la de la compraventa de las AFORES perdón de las de las centrales de las plantas sino que lo manda lo manda ahora sí que a la fila ¿no? y se termina eso este decidiendo hasta este año meses después hasta hasta este año febrero hasta este año ahora ahora una de las condiciones que establece la propia Comisión Federal de Competencia Económica además de todo es que no solamente que el Estado mexicano no tiene que tener toda mayor participación sino que le ordena a deshacerse de una muy buena parte de los de 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 los títulos digamos de la de la propiedad para quedarse exclusivamente con el 51% de de la de las de los activos ¿no? y de manera financiera no operativa es decir exacto de manera financiera no operativa la operación ya viene una serie de condicionantes que pone la Comisión Federal de Competencia Económica que aquí debo decirlo como mexicano como decía el perro Bermúdez me paro de pie y aplaudo y le agradezco a la a la que ofrece lo que hizo ¿no? me pongo de pie y me quito el sombrero ¿por qué? porque lo que hace la Comisión Federal de Competencia Económica es decir a ver ok el gobierno tiene que ser o el MIT tiene que ser el socio mayoritario está bien quédate máximo con el 51% deshazte del resto para quedarte solamente con el 51% dos nadie de CFE ni nadie que haya trabajado en el gobierno los últimos cuatro años puede tener un puesto directivo y no solamente en el gobierno en cualquier otro competidor del estado puede tener un puesto directivo en esta en esta empresa y este y pues tienen que estar separados ¿no? finalmente el fondo de infraestructura no son tontos y dicen nosotros no queremos o dan a entender que no quieren saber tampoco nada de CFE porque en el momento en el que CFE se encargue de administrar estas centrales va a empezar con problemas fuertes este por todas las prácticas administrativas y sindicales no estoy seguro porque de hecho el sindicato de Iberdrola es exactamente el mismo sindicato de CFE aguas ahí este el no pero las prácticas administrativas exacto con las prácticas administrativas una de las razones por ejemplo por las que las plantas CFE se degradan más rápido es porque el tortuguismo administrativo hace que no se les dé el mantenimiento adecuado del tiempo lo tienen que mandar a pedir y todas las formas que se dan lentas en el gobierno hacen que cuando llegue cuando llega la la solución digamos el problema ya es muchísimo más grande entonces obviamente el MIR no quiere saber nada de eso pero a mí no me cuadra mucho que en realidad sea dinero de este tipo cuando ya estaba apalancado con fondos privados la 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 otra parte no pero hay una parte que sí la tiene que aportar el Fonadín y el Fonadín no tenía suficiente se ha usado en otras cosas lo siempre se agotaron los los recursos para usarse en cosas que no debían yo estoy seguro que hay un hoyo en el Fonadín lo de siempre yo creo que aquí aquí están tapando ellos ¿no? y nos vamos a enterar como siempre se acaban enterando acaban confesando ellos una parte y otra parte se acaban enterando de alguna manera por la prensa por el INAI de alguna manera yo aquí creo que que si es eso pues simplemente es el caminito de lo que hemos venido explicando donde donde tú le das demasiado poder al Estado para que inviertan donde se les pegue su realidad gana y sin sin considerar si va a ser rentable o no y si se puede meter se puede meter en un riesgo el funcionamiento de las Afores de esas personas a las que se les tomó el dinero ¿no? o sea está claro o sea lo se puede perder aguase que hay un punto importante estas plantas que se adquieren no se adquieren solamente los fierros sino que se adquiere un contrato que es de por lo menos hay dos plantas que son bastante bastante modernas son ahorita en operación las más modernas que tiene el país me refiero a Tamazun Chale 2 y Topolobampo 3 que se van en el paquete que además tienen un contrato por por más de 15 años las dos y que tienen asegurado de compra de toda su producción ese no tiene ningún riesgo el riesgo es muy limitado ese no tiene mientras el BIP sigue operando físicamente bien no tiene ningún problema no no tiene problema ahora el problema es que no que no se vaya a otros lados ¿no? o sea empiezas ahí todo suena muy bonito cuando es en un asunto que ya estaba muy bien armado por Iberdrola ¿no? que heredas los contratos ¿estás de acuerdo? los contratos los negocio Iberdrola y las plantas y las plantas más viejas el problema es cuando porque mucha gente ha dicho es que son plantas ya muy viejas aguas las plantas más viejas que puede ser por ejemplo Dulces Nombres o Monterrey son plantas que tienen 20-25 años que están en muy buenas condiciones pero que además están en medio de uno de los mercados energéticos más intensos y que más demanda de energía y no solamente eso sino que más van a crecer que es Monterrey o al menos eso dice la teoría ¿no? entonces desde ese punto de vista no creo que haya tantos riesgos pero sabes hay alguien aquí que pidió la palabra y me mandó un mensajito en privado y creo que quiere explicar un poquito más de esta parte financiera y mejor le dejo la palabra Cyber Darwin ya está aquí listo a ver déjame adelante por favor gracias Vic yo hola Cyber gracias cuando empezaron a hablar del tema le dije a Vic que si me dejaba un poquito opinar y explicar y lo digo ¿por qué? porque el esquema con el que compraron a Iberdrola es un esquema que en algún momento se le propuso a CFE y tengo toda la o sea es un esquema que nos que nos copiaron a ver un poco les platico cuando CFE bueno cuando el gobierno mexicano intenta comprar las plantas los hace mediante el mecanismo que ya sabemos es mexicanes y lo que después hacen es que como bien dice no sé si fue Carlos o 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 lo dijiste, sí, pero dijiste, es un hoyo. Sí, sí, está en un hoyo, están tapando un hoyo, es mucho esfuerzo para que no sea un hoyo. Y además una parte importante es que este tipo de operaciones de infraestructura, regularmente se financian 80, 20, 70, 30, ¿qué voy? 70% deuda, 30% capital, 80% deuda, 20% capital, esta operación fue 60, 40. ¿Cuándo haces una operación así financieramente? Cuando no te da, cuando no te da para... Cuando no te prestan, cuando no confían. Cuando el banco no te, cuando el banco ve que no te, que no le vas a alcanzar a pagar los intereses, te dicen, oye, no, no te puedo prestar a un aforo del 70 o del 80, te presto al 60. Entonces esta operación lo que hizo es que requirió más capital de que estaban pensando porque tuvo que el fondo tuvo que comprar un 40% Entonces, lo que lo que yo creo que la gente... Ajá, mira, ahí es donde cuadran las cifras, fíjate, ya lo dijiste, eran 6 mil millones de dólares, el 40, el, si es 60, 40, pues el, 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 el 60 es préstamo y el 40 es en, 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 en capital fresco que hay que poner, que al 51%, pues ya le tocó poner, pues el 20, el 20%, ¿no? Y ahora. Entonces, ese 20% de 6 mil, pues son 1.200 millones de dólares, que es exactamente lo que acaban. Sí, 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 por ahí va. Y luego otra parte... Y estos son 2.300, entonces está un poquito sobrado, ya con eso tapan otro hoyito, que también seguramente le sacaron al Fonadín de 15 a qué otra jalada, y con eso lo tapan y el Fonadín ya está... Sí, porque el instrumento, o sea, para poder hacer la compra así, requería varias cosas. Esta compra no la pudieron haber hecho vía CFE, porque CFE no tenía el techo presupuestario para hacerlo, porque se ha topado, porque todo se lo gastaron en las centrales que mandó construir Bartlett. Dos, la nueva... Y porque pierde el dinero. La nueva regula... Olvidemos eso. O sea, supongamos que son súper eficientes, ¿no? Pero legalmente no pueden hacerlo vía CFE. Dos, CFE, hacer una empresa productiva del Estado, está regulado por las normas contables del T-MEC. Ese es un apartado nuevo que se negoció en el T-MEC. Entonces, esta empresa productiva del Estado está obligada a tener normas contables de cualquier empresa. CFE... Muy juzgada. CFE no puede tener para... Luego viene la parte contractual que también comentaba Vic. Es los fierros más el contrato. Pero para que el contrato no se considere como una nueva deuda, tenías que tener un... Hay reglas contables que te hablan en qué momento sí es capitalizable y en qué momento no. Entonces, tuvieron que jugar con esa parte de 51-49 para que no se considerara como una nueva... Como una deuda adicional contable para CFE. Sí, porque al final... Al final era... A ver, en el primer análisis que me acuerdo que hice en un hilo, yo lo que alegaba era que esto era un incremento en la deuda total del país. Claro. Porque esto subía la deuda. O sea, como se la quiere ver. ¿No? O sea, ibas a pedir prestado y pues era un dinero que no estás sacando fresco y pues como es prestado pues aumenta la deuda, güey. O sea, como quiera. Y México, esta empresa, yo creo que lo que ellos pensaron es, lanzo el fondo, levanto una CKD y con esa CKD cumplo con mi 40 que me toca. Pero creo que como bien dicen, la operación se fue alargando tanto y luego había unas cláusulas que si la operación no se cerraba en X tiempo, tenía que pagar el gobierno mexicano. ¿Por qué? Una multa, claro. Porque a partir de que se firmó la operación, los ingresos de esas centrales se fueron a un fondito que es con lo que luego iban a repagar. O sea, si hay un juego ahí contable. Sí, se manda un videocomiso mientras se... ¿Por qué lo sé? Porque en cuanto vi la operación dije, me robaron la idea porque esa fue la idea que nosotros llevamos y se la propusimos primero a CFE y nos mandó al demonio, pero luego se la fuimos a ofrecer a Hacienda y al subsecretario. Y al subsecretario le pareció una maravilla cuando lo presentamos porque nosotros también queríamos levantar una secada. O sea, todo el esquema... Ustedes querían ser el México de los trastornos. Sí, pero con plantas que se necesitaba. O sea, lo que nosotros queríamos es que plantas que se construyeron con deuda se construyeran con este esquema pero sin que le costara al Estado. Ah, mira, qué bonito. Fíjate, estaba mejor tu propuesta. Pero es que aquí el tema está en que ellos en su ideología quieren tener el control de los tierros, de los activos. Ese famoso 54, 54, 46 de generación privada Estado, ellos la querían tener y ahí con esta la cumplieron. O sea, todo para que se viera para la narrativa. Todo para que lo pueda decir un día en la mañanera. Nosotros tenemos el 54. Espera, perdón, ya no ocupo el micrófono. No, 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 muy bueno, no, espérame, a ver, explícame más. A ver, espérate, porque, a ver, ustedes lo estaban proponiendo como una, como una, como un negocio para nuevas plantas, no para comprar esas. Para nuevas plantas. Una, una. Que incrementaban la capacidad de producción del país. Eso sí es importante. Sin riesgo para México y sin necesidad de meterle capital. Mira, fíjate cómo era la propuesta. Nosotros metemos toda la lana. Tu CFE o tu gobierno, quien tú me digas, tienes el 51%. Y no, y no le vas a meter un peso. No me puedes comprar toda la energía de la planta nueva porque eso, eso entra ya dentro de una parte contable. Entonces, pero sí me puedes comprar el 30%. Y no es porque no te la quiera, y no es porque no te la quiera vender. Es porque si. Es porque tus prestamistas te dicen, oye, sabes que los bancos te dicen, este, diversifica el riesgo. No tanto así, más bien es que al momento de CFE firmar un contrato desde largo plazo con cualquiera, en automático se va el techo de deuda. Por las, por las, por las. Y de nuevo tienes, y entra esa regla. Por las normas contables del, del T-MEC. Y luego lo que le decimos es, yo construyo, tú operas, o sea, yo le digo, tú operas, o sea, tu CFE, tu CFE generación, la que te toque, la Genco 2 o la 3, tú operas porque es lo que ellos quieren, y tu 51%, o sea, tu participación que te vas a quedar, ese 51%, me lo vas pagando con, con utilidades futuras, con utilidades futuras, o sea, o sea, pero nosotros lo que pensábamos era con, y eso lo hacemos levantando dinero e hiper apalancando el proyecto. O sea, sí, o sea, sí es como contabilidad creativa, por decirlo así. Sí, ok, pero, pero funcionaba. Y lo bonito de eso es que el Estado mexicano, primero, incrementaba la capacidad total de generación, eso es muy importante, muy bueno para el país y muy necesario, porque se necesitan 62 mil millones de dólares de inversión según el último, el último número que acabo de leer. Y además de eso, para incrementar la generación eléctrica, pero además de eso, el Estado no tiene que poner dinero y se va pagando de lo que se va generando. Carajo, o sea, es un super deal, es increíble, solo en México alguien te dice que no a una cosa así de bien armada. Como respuesta, corrieron al director financiero de CFE. Por traer, por traer, el mundo al revés. Por traer un negocio neoliberal a la mesa del Consejo de Administración de CFE. ¡Qué bueno que subiste! ¡Qué bárbaro! ¡Increíble! Es un caso digno para la araña. Ya te sigo, ahorita te voy a seguir, por si no es que ya te seguía yo, según yo. Pero bueno, ahorita te sigo y quiero seguir platicando contigo porque sí, esto hay que seguirlo, seguirlo difundiendo. Es que no tiene madre. ¡Qué buen arreglo! No hay CAPEX, no hay OPEX, no hay nada, no hay costo de capital de ninguno porque el CAPEX, ¿no? O sea, y no hay riesgo para el país y te dijeron que no. Oye, yo quiero agregar antes que otra, antes de que cierre o lo que sea si verdad, Wynn, creo que es interesante para todos los que están escuchando además seguirlo y leerlo porque es alguien que ha estado subiendo en sus tiempos libres, ha estado desmenuzando las encuestas y demostrando con números y con incluso con georreferenciación cómo han estado cuchareando las encuestas en los últimos meses y este y esto lo hace una persona bastante interesante porque pues ya como ya escucharon conocen bien de asuntos financieros y le mueven los numeritos que tan importantes ahorita de mostrar cómo están cucharadas de las encuestas, ¿no? Pero fíjate, fíjate, Vic, cómo son este tipo de arreglos digo, tienen alguna similitud cuando menos en el riesgo cero para el país con los contratos con Pemex, ¿ok? Y cómo les tienen tirria, los odian y es como pecado mortal venir a sugerir que el Estado gana de todas, todas sin riesgo y que ganan claro, también quien lo propone pero es que se está llevando todo el riesgo y esa es la parte más importante están poniendo el dinero se queda el Estado sin riesgo y el Estado gana de todas, todas de 100, 100 o sea yo quiero hacerle una pregunta a CyberDarwin muy clara ¿Hubieran podido hacer las adjudicaciones a sobreprecio que hizo CFE con este mecanismo? Ay Vic, ¿para qué me haces hablar? A ver No Vic, esa no es la pregunta, la pregunta es ¿cuántos sobres amarillos había? Justo, 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 Yo les puedo decir que este este esquema este bueno, como ya vieron yo me dedico a la energía a los datos y en mi tiempo libre pues las encuestas yo al ver los datos de las encuestas yo decía no, esto está mal, esto está mal, esto está mal y las empecé a desmenuzar y por ahí me he encontrado con pues con un montón de trampas que las hemos denunciado ahí desde mi cuenta o sea hemos demostrado como como geográficamente y como matemáticamente escucharían las encuestas y hacen trampas pero ya hablando del tema de energía este nosotros le bueno, se los digo nosotros el planteamiento era construir la central la central eléctrica en San Luis Río Colorado en Sonora que está pegado a Baja California que está interconectada al sistema de Baja California y también íbamos a o sea el planteamiento era 2 a 1 y modernizar una planta en Tuxpan la del presidente Miguel no recuerdo el nombre de esa central justo justo es la central que ahorita están construyendo de un giga la única que tiene bueno al lado la única que tiene gas garantizado de las que está construyendo CFD y que Iberdrola tenía un proyecto ahí que no cuaja porque no garantizan el suministro de gas al final del sexenio pasado nosotros dentro del proyecto iniciamos les doy un poco la historia de cómo este país lo han retrocedido 6 años nosotros iniciamos participando en subasta 2018 se cancelan las subastas ya teníamos todo armado para participar no se hace y luego a partir del 2019 me gustaría que ese nombre se lo aprendieran el gobierno mexicano inicia algo que se llama protocolo correctivo protocolo correctivo es la forma como la ley marca que puedes comprar energía sin ninguna regla sin ningún control de máximos o mínimos con los protocolos con los protocolos correctivos 2019 20 21 22 23 y 24 han comprado energía a sobreprecio a precios 5, 6, 7 veces más alta que el precio que está en el mercado porque si no lo hacen así también es también es la otra cosa si no lo hacen así habría aún más apagones de los que ya existen en la zona de Tijuana y Mexical entonces por eso nosotros teníamos muy visto ese proyecto y sabíamos la importancia que había y en el proyecto también y por eso esto solucionaba ese tema y también solucionaba el tema del gas producto porque un gran tema de la central o sea como Bill comenta mucho las centrales se construyeran a un sobreprecio con un 60% más caras de los que deberían ya se van a terminar las centrales yo creo que final de este año principio del próximo pero esas centrales de las 6 por lo menos 4 no van a tener combustible eso es yo es más la peor parte yo te diría las más necesarias son las que no van a tener combustible no tienen combustible o sea están haciendo una central eléctrica en Mérida para atender a Mérida a Valladolid para atender a la zona de Rivera Maya Cancún ahí son en promedio son creo que 1400 megas el gas se firmó hace 3 semanas el gasoducto con Engie la ampliación entonces calcúlenle que va a estar listo por ahí del 2028 2029 o sea ese nivel de robo fue el o sea aparte del sobrecosto no va a haber forma de hacerles llegar combustible a esas centrales eléctricas en el corto plazo y del otro lado en el otro lado de la península bueno del país se construyeron una central en San Luis Río Colorado otra en Mexicali y el si bien allá si hay gasoducto pero el gasoducto es solamente de Yenova y tiene su capacidad al full entonces para que esté lista necesitaríamos que esté otro gasoducto que casualmente se lo asignaron hace mes y medio y ojo todas las centrales como no provienen de subasta que es la ley vigente pues están a mercado spot esto es si el día de mañana se hace una subasta y aparecen otras centrales en la misma zona pues estas centrales van a perder dinero esa parte no estoy muy seguro de que pierden dinero porque uno la capacidad instalada aquí en la península y el crecimiento va a requerir de esa energía el problema es que van a ser las centrales que marginen muy seguramente y entonces solamente van a recuperar costos pero van a ofrecer capacidad y al ofrecer capacidad van a van a recuperar ingreso en el mercado de balance de potencia cada mayo pero pero si si hay un riesgo y que yo soy de los partidarios de que el problema de la península de Yucatán la falta de energía no requería no requiere de gas sino que muy probablemente se pueda solucionar solamente con renovables y con almacenamiento pero es otra historia o hidrógeno verde no hidrógeno verde es muy caro todavía para solucionar ahí yo creo que en el corto plazo así es a ver para que tengamos una idea del tamaño que podría ser hay en permisos autorizados en la península de Yucatán hay 2500 megawatts solamente de eólico el solar nunca nunca pude hacer la cuenta pero de eólico de 2500 megawatts y digo de eólico además es importante porque el eólico genera la hora de más alta demanda de la región peninsular la demanda eléctrica más alta de la región peninsular ronda por los 2100 2200 megawatts o sea solamente desarrollando todos los permisos eólicos que hay en la península iba a dejar de ser un importador de energía y podía volverse un exportador de energía ya sea a Centroamérica o a la región oriental entonces yo no se necesitaba gas para solucionarlo pero pues finalmente lo que hacen es yo 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 ahí si lo creo finalmente por asuntos de de negocios dan estas adjudicaciones directas con centrales a sobrecosto ya ya habló Silver Darwin del del sobrecosto este y pero se vuelve necesario el gas le faltó un dato a Silver Darwin el problema del gas ahí no es solamente el gasoducto de Elge el Mayacán la ampliación del Mayacán sino que para que haya gas disponible que el Mayacán pueda transportar requiere llevar una parte del gas de de Tuxpan hacia Minatitlán y por una serie de interconexiones hacia el Mayacán y eso requiere la construcción de un ducto que está parado en este momento por un por un juicio este que es el Tuxpan Minatitlán que se llama Puerto Sureste ¿no? Entonces el el asunto de estas centrales hace un mes pasé por donde están construyendo las centrales CFE ya está casi terminada tuvo incluso problemas por falta de agua disponibilidad de agua ya está casi terminada pero va a entrar en operación si bien les va por ahí de 2027 2028 ¿no? Oye Víctor ¿y en cuánto tiempo entraría en operación eólico si ganara Xochitl? A ver este punto es importante hay muchos proyectos parados en la península por cosas absurdas hay un eólico por ejemplo que cuando desarrollaron el proyecto era un proyecto por ejemplo voy a poner números falsos pero para explicar lo que está sucediendo digamos que el proyecto usaba 400 hectáreas lo desarrollan logran el impacto ambiental logran la aprobación social logran la interconexión a un costo que era razonable van a desarrollar el proyecto y ya que tenían todo hacen una digamos que afinan el el proyecto y deciden ¿sabes qué? ya no requiero las 400 hectáreas sino por asuntos tecnológicos y de ingeniería de detalle encuentro que nada más necesito 250 o 300 van con Semarnat le dicen disminuyó el impacto ambiental de 400 a 250 Semarnat le dice ingresa la corrección la ingresan y atoran en ese momento el proyecto y el proyecto que disminuyó su impacto ambiental tiene parado años y no ha podido poner un solo tornillo por esas razones entonces no sé no tengo contabilizados cuántos qué cantidad de parques eólicos está parado por condiciones similares en la península pero entiendo que hay una buena parte y un parque eólico no requiere gas entonces digamos que echándole ganitas te puede tardar tal vez dos años en construir el parque y pues en cuanto lo terminas echas a andar el parque sin necesidad de esperar otra cosa a diferencia de estas plantas que tardan una planta de ciclo combinado la más rápida que se ha construido en México son 30 meses pero además de los 30 meses requiere asegurar que tengas el suministro de gas y no no va a funcionar nada si liberan el mercado eléctrico y hacen las inversiones necesarias en transmisión para 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 poder estar despachado a todas las novelas que se quieren instalar en el país probablemente el problema de los apagones en el país en la península se resuelvan por ahí en 2028 o se empiecen a resolver pero la realidad es que y eso lo he dicho en muchísimas conferencias que he podido dar en los últimos meses es no hay no hay de otra gane quien gane vamos a seguir teniendo apagones en los veranos de aquí a 2028 y si se hacen muy bien las cosas a partir de 2028 se van a mitigar pero no hay y se le ha dicho a Xochit no hay forma de evitar ya los apagones de aquí a 2028 insisto gane quien gane tal vez se puedan mitigar algunas cosas con sistemas de baterías que se puede instalar relativamente rápido pero requiere una inversión muy muy fuerte que no estoy seguro que se pueda o que tenga sentido ser ahorita sino es más bien desarrollar el resto del sistema de una forma realmente ordenada no lo que Rocío Andale le llama ordenada qué bárbaro Víctor o sea me tengo que buscar a dónde mudarme porque no pretendo vivir de aquí a 2028 yéndose la luz una vez a la semana a partir de junio qué chico a ver esto es algo esto es algo muy interesante porque la mayoría de las conferencias de las que les cuento las he estado dando a instaladores de paneles horarios en el país y todo el mundo me pone cara de verdad la primera la primera cosa que sucede cuando les digo esto en una conferencia levantan la mano y me dicen entonces voy a empezar a ver apagones y les digo no 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 espérate tiene dos años que cada verano tienes apagones y de repente dicen ah sí es cierto verdad entonces la primera que los mexicanos tenemos una memoria cortísima y no nos acordamos que tenemos dos años con apagones la segunda es que la península de Yucatán es el único lugar del mundo en el que CFEA hace mantenimiento de líneas de distribución de distribución a las horas de máxima demanda no no están haciendo mantenimiento están haciendo lo que en sistemas eléctricos se le llama tiros de carga y es como no tengo energía para abastecer todo el sistema le corto una parte del sistema la desconecto una parte para que el sistema sea más chiquito y entonces la energía que tengo sea suficiente para darle energía al sistema un poco más chico y por eso no se apaga toda la península sino que tienes pequeños apagones en diferentes zonas de la península ¿qué es lo que va a suceder? que la gente está empezando a buscar cada vez la que tiene el poder económico para hacerlo almacenamiento y entonces ponen paneles solares junto con baterías para uno con los paneles bajar el costo de su energía al final del día y con las baterías estar asegurando que no tengas apagones o que no tengas variaciones en el voltaje producto de los problemas en el sistema eléctrico entonces ¿qué es lo que sucede? a mí me ha tocado estar en Cancún en el último año justo cuando hay cuando hay un un apagón y la zona tercera de Cancún funciona perfectamente porque tiene plantas de emergencia les sale carísimo pero también ellos cobran carísimo y les da para recuperar costos pero yo creo que va en la zona de la península al menos creo que va a incrementarse de aquí a 2027 a 2028 el uso de baterías para pequeños sistemas en casas que garanticen 24-7 la energía eléctrica ¿no? Bueno voy a buscar a dónde irme a vivir gracias o sea es que a ver todo lo que dice Víctor es completamente real yo les digo el año pasado a partir de junio de junio a septiembre octubre la energía eléctrica la cortaban una vez a la semana en toda la parte residencial de Cancún o sea lo que no es la zona hotelera sino lo que llamamos Benito Juárez y la iban cortando por zonas y era una vez a la semana y se iba de dos horas pero a veces era toda la noche porque siempre es en la noche y entonces la cortan a partir de las ocho nueve de la noche y vuelve a llegar hasta las cinco seis de la mañana y así nos aventamos cuatro cinco meses ahora es posible que esto cambie un poco no digo que va a cambiar pero es posible que cambie un poco porque la la curva de demanda eléctrica por el asunto de temperaturas se ha movido a unas horas un poco más tempranas entonces en la península tenías los apagones alrededor de las siete ocho de la noche que era cuando tenía la demanda más alta y la demanda se ha incrementado por ahí de cinco o seis de la tarde entonces eso va a hacer lo que los apagones sean un poco más temprano conforme se vayan desarrollando proyectos en la península esto va a ir disminuyendo y si yo fuera la siguiente presidenta este que este de quien llegue lo que yo estaré intentando hacer sería acelerar de forma importante subastas o o por lo menos estar viendo cómo lograr que haya este mayor instalación de 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 parques en esa zona destrabar hay muchos parques que están ahí parados que ya que tienen años pagando renta o tienen años reservadas las rentas pues intentar acelerar esos proyectos para que puedan puedan lograrse y solucionar los problemas de la demanda de energía eléctrica en la península no la península es la zona además que va a ser más conflictiva en materia de apagones de aquí 2028 después viene centro y occidente del país que es también la otra parte delicada y el tema que íbamos a tocar decir y por el que me invitaste justo es el lunes presenta Xochitl su plan de infraestructura no lo pude tener completo tuve la oportunidad de estar ahí en el evento y habla de refuerzo de cuatro líneas o más bien de construcción de cuatro líneas de transmisión que me parecen a mí no solucionan todos los problemas pero solucionan los más delicados uno de ellos es una línea justo que estaba ya muy en planeación de hecho en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional de 2019 todavía aparece en mayo de 2019 una línea que tendría que ir de de Chiapas a Playa del Carmen y que lo que buscaba era si te falla la línea de transmisión que tienes ahorita que va a Escárcega tienes redundancia con esta otra línea que va a Playa del Carmen y entonces garantizas que siga teniendo energía suficiente en la península y evitar los apagones que sucedió esta línea de transmisión igual que las otras dos que se cancelaron estaban planeadas para una tecnología que es corriente directa alto voltaje que no se usa en México todavía iban a ser las dos primeras líneas y el gobierno dijo pero esa tecnología no la fabricamos en México no tiene contenido nacional y por razones ideológicas pues cancelan los proyectos dos que ya estaban en licitación y que cancelaron desde 2018 desde finales de 2018 y esta que todavía no estaba en licitación que había que iniciar todo un proceso administrativo pero ya tenía todos los estudios e incluso una decisión técnica de qué tecnología usar y pues estos proyectos los propones cuáles son los proyectos el primero ya hablé de que va de la presa de Malpaso de la subestación de la presa de Malpaso a Playa del Carmen uno que es el famosísimo Ixtepec Yautepec o sea va de la subestación Ixtepec de CFE en el norte Tehuantepec a Yautepec y de Yautepec se conecta a un anillo que alimenta la zona metropolitana del Valle de México de Ixtepec a Oaxaca a Yautepec exacto exacto en otras palabras lo que hacía era conectar el Istmo desde Huantepec y su increíble potencial eólico con el centro de la república que es altamente deficitario de energía que es lo que siempre hemos dicho me acuerdo de los primeros spaces que hice contigo hablabas mucho de la necesidad de invertir en transmisión y era el talón de Aquiles de todo esto porque nada sirve poner una tener capacidad eólica y luego no tener cómo transmitirla a los centros de población más grandes sí era una línea si no mal recuerdo de bueno el costo era 1200 millones de dólares no me acuerdo si eran 800 kilómetros o era un poco más pero esa línea lo que iba a hacer era que ya ahorita ya no puedes instalar mucho más eólico en el Istmo de Tehuantepec y lo único que puedes instalar serían unos 120 megas si no mal recuerdo esta línea iba a permitir instalar 3000 megas más que es más que duplicar la capacidad instalada que hay en el Istmo y que además es importante porque la gente que renta tierras a los eólicos ya lo vivió les gusta saben las ventajas que tienen tener un eólico en su tierra y como la gente ha salido de la pobreza y ha logrado un nivel de desarrollo importante en el Istmo y eso no me lo han contado yo lo he visto con mis ojos y he platicado con muchísima gente en el Istmo y además le iba a dar energía de bajo costo y energía limpia al centro de la república la tercera línea es una línea que iba de Hermosillo a Mexicali y que terminaba de interconectar a Baja California con el resto del país esta línea tiene una importancia que hace un rato nos hablaba de un proyecto que tenía en Mexicali o más bien de la deficiencia que había de energía en Mexicali este proyecto solucionaba un poco el asunto de Mexicali porque lo que hacía era que el exceso de capacidad de generación sobre todo solar bueno son ciclos combinados y solar que hay en Sonora se iba a esa energía que había además se mandaba a Mexicali y con eso bajaban los problemas de falta de energía en Mexicali y además le dabas un mayor valor a la energía que salía o que se genera en la zona de Sonora por cierto este gobierno con la construcción de Puerto Peñasco ha dicho con esto vamos a interconectar los dos sistemas eso no es cierto el parque de Puerto Peñasco está dividido en dos una parte conectada a Baja California y otra parte conectada al sistema interconectado nacional al resto del sistema pero no se iban a conectar en esas dos zonas del parque porque además no puede solamente conectarlas no están en la misma frecuencia y voltaje pero no están en la misma fase para explicarlo de la fase supongamos que es una gráfica de frecuencia que es la gráfica es una raya subiendo y bajando subiendo y bajando del mismo tamaño todo el tiempo a la misma velocidad pues mientras el sistema interconectado o sea de sonora hacia el sur está abajo en la gráfica el sistema de Baja California está en la parte superior de la gráfica entonces no están en la misma fase aunque están en la misma frecuencia y no pueden solamente conectar los dos cables y ya unir los dos sistemas sino que hay que poner o inversores o una serie de motores ahí con generadores y el tercer la tercera parte que está proponiendo Seachi que me parece que esa es la más relevante para el momento actual que tiene el país sobre todo por el new shoring era interconectar toda la parte norte del sistema eléctrico sobre todo norte noreste y noroeste mejorar los enlaces con la parte central y occidental para poder seguir generando energía en el norte en toda la franja norte y que hubiera más disponibilidad de energía en el centro de la república por ejemplo ahorita mucho se habla de los problemas que tiene Querétaro de que está creciendo mucho pero hay un freno al crecimiento de Querétaro por falta de energía ¿por qué? porque no hay líneas que traigan la energía del norte este refuerzo del que habla Xochit de esta serie de enlaces le permitiría a Querétaro crecer retomar el crecimiento gracias a que habría mayor disponibilidad de energía en la zona central y occidental del sistema interconectado nacional entonces creo que son cuatro proyectos tres dos que ya estaban en licitación y que se retomarían uno más que ya está muy estudiado y se tendría que iniciar el proceso de de diseño financiero y administrativo y otros más que se tienen que hacer y mucha gente me pregunta oye ¿pero con qué dinero se hacen estas cosas? la transmisión por definición tiene dinero porque en 2015 cuando se diseñan las tarifas después de la reforma a las tarifas se le crean tres conceptos que satisfacer que es operación y mantenimiento y desarrollo de nueva infraestructura entonces cada año se hace transmisión tiene una tiene utilidades por alrededor de 10 mil millones de pesos pero esas utilidades en realidad son para invertir en proyectos de 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 transmisión para seguir creciendo el sistema eléctrico hay como hacerlo y si no funciona así lo puede hacer mediante proyectos de arrendamiento financiero que era como estaban diseñados estos este proyecto de Ixtepec de Utepec o el de Hermosillo Mexicali entonces me preguntaba Carlos en cuánto se va a dar creo que el desarrollo de la infraestructura de generación puede ser el menos relevante sino que lo que es necesario ya y sí o sí si queremos que de verdad haya new showing que de verdad haya transición energética en lo que hay que el próximo gobierno lo que se tiene que enfocar es en desarrollar los proyectos de transmisión que requiere el país totalmente de acuerdo Digo necesitamos demasiados proyectos evidentemente la iniciativa privada tiene que meter el dinero porque CFE no tiene dinero no tiene capacidad de pedir más préstamos pues ya lo platicamos con el tema este de la compra de Iberdrola ni siquiera pudieron con eso y bueno pues es evidente que pues Xochitl está de acuerdo en que los privados entren y es evidente que la señora Sheinbaum lo ha dicho no quiere que los privados entran entonces pues si tenemos que decidir nosotros como mexicanos con nuestro voto el 2 de junio entonces pues está claro si no queremos apagones por favor voten por Xochitl hay un punto importante Carlos y es que hace una semana semana y media Jorge Islas el representante de 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 dijo dijo que ya sabían cómo le iban a hacer con el new showing y habló de un modelo que que no es nada malo es 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 bueno el modelo que se llama abasto aislado interconectado que en español que significa es yo pongo y hay una contradicción abasto aislado interconectado es una contradicción pero así es así fue el error de redacción en la ley pero si funciona así y es yo instalo en mi centro de carga en mi empresa vaya mi actividad es hacer zapatos hacer este carros lo que sea pero instalo un generador eléctrico ya sea que instalo paneles solares en el techo o un generador de gas instalo una central eléctrica que genera toda o parte de mi energía no exporto energía a la red incluso en muchos casos yo sigo consumiendo energía de la red pero no participo en el mercado eléctrico y este es el modelo de abasto de la venta interconectado es un buen sistema tomando en cuenta que no hay generación más barata que la que hagas en sitio pero el problema es que no satisface al 100% las necesidades de energía de las empresas y pues te van a ayudar pero no te va a solucionar el problema y es insuficiente se tiene que que apostar por generar un mercado eléctrico con inversiones en transmisión muy fuertes si queremos que de verdad haya en el país porque de otra forma lo que tiene son algunas que otras empresas que llegan pero la gran masa de empresas se está instalando ni siquiera en México en Estados Unidos pero a ver eso es una estupidez o sea aquí están varios empresarios a ver sir tú produces vasos ah bueno muy bien me voy a ir a Tailandia a poner mi planta de vasos perfecto ah pero que crees tienes que poner tus propios paneles o tu propia energía eólica pero pues yo me dedico a hacer vasos o sea yo que voy a saber de paneles energía eólica no o sea a mí déjenme hacer vasos eso es lo que yo sé hacer este es exactamente el problema y la razón por la cual no hay no se ha aprovechado el NIR Shoring en México es decir esto es algo que habíamos platicado muchas veces tú estabas Carlos tú también Vic en estos spaces donde decíamos oye es que a ver la energía tiene que estar disponible ya invertida ya hecha ya armadas las plantas ya armadas los sistemas de transmisión y de distribución de toda la energía eléctrica años antes de que de que exista la demanda es obvio que eso toma años en construirse son son inversiones multimillonarias aquí estamos hablando ya de un rezago de 62 mil millones de dólares que cuando lo empezamos a hablar era de a lo mejor 10 mil o 15 mil ya vamos en 62 mil y no tenemos para cuándo te acuerdas y aquí el gran tema y la cosa más grave es cómo piensan en qué cabeza cabe pensar que una industria va a venir a México la que sea la que me digas si no hay electricidad y agua primero eso tiene que haber antes de todo lo demás ya de seguridad en las carreteras y de los trabajadores bien capacitados y y seguridad para centros correctos cercanos a a vivienda digna para que los trabajadores estén vivan bien y toda la bola de otras cosas que vienen alrededor de eso ya ya es ya es como el la novena cosa después del primero que es electricidad y agua se necesitan las dos sin esos dos elementos cómo vas a venir o sea qué empresa puedes poner sin electricidad qué vas a hacer qué vas a plantar hasta eso necesitan hay una parte o sea si tienes razón Carlos en que las empresas se dedican a a una cosa y no a generar electricidad sin embargo también tener algunos sistemas bueno primero poner paneles solares no necesariamente tienes por qué tú hacerte cargo de él sino que no puedes poner a alguien a que lo haga puedes contratar si o sea contratas un PPA y llegue a una empresa especializada instala tú tú tramitas o ella misma va por ti tramita el permiso te instala te hace pero pero a esos también les han hecho la bien ah no sí sí claro 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 pero o sea estoy hablando de que no de que de nuestro lado si es útil si te puede ayudar aunque no resuelve el gran problema que tiene el sistema y la otra es que por ejemplo en asuntos de cogeneración hay muchísimas empresas que requieren no solamente energía eléctrica sino que requieren calor o requieren vapor y pues no lo haces tú no estás especializado en eso sino que contratas a un tercero que va te va a dar tu turbina y que te va a vender dos cosas energía eléctrica y calor o vapor y te va a satisfacer no una sino en ese caso dos necesidades que tiene tu empresa claro para eso necesitas todos los permisos e insisto está no es malo lo que esta parte que dice Jorge y la del equipo de Clara de Bechema pero es brutalmente insuficiente habrá empresas por ejemplo hay algunas armaduras de autos que yo he visto no voy a decir nombres pero voy a decir que está en Puebla y que según mis cuentas le cabe como como 20 megas en techo pero su demanda eléctrica es de 80 megas perdón es de 40 megas entonces durante las horas de insolación va a estar generando y muy bonito va a tener la mitad de su demanda satisfecha por paneles solares pero el resto del tiempo pues va a requerir energía de otro tipo y por eso tiene al lado una planta carísima dice el de CFE entonces requiere otro tipo de tecnologías que le ayude a a tener energía de forma uno más barata pero la otra también es que el Nilshoring va a requerir no solamente energía sino energía limpia y si no abres el mercado no va a haber forma de lograrlo Vic el problema el problema es que somos potencia mundial en maquiladora queremos ser una potencia somos un país de ingreso medio alto no podemos andar con estas soluciones este bananeras o sea ponte tú quita tuyas es que aguas es que no es una insisto no es una solución bananera y de hecho a mí se me acercan muchísimos instaladores de fotovoltaico y lo que les digo a ver vamos en orden primero si quieren resultados rápidos instalarle 499 kilowatts de generación distribuida sin permiso en lo que se hace el trámite para abasto aislado y al mismo tiempo migra a mercado eléctrico o sea el abasto aislado no es que sea malo sino es que es insuficiente tienes que meterlo pero es solamente una parte de toda la solución y el resto de la solución no hay de otra se llama mercado eléctrico y es un generador que está a 100 tal vez 200 kilómetros de ti que inyecta energía en la red y que tú tomas esa energía de la red le pagas a la generación y le pagas a CFE la transmisión y la distribución para que CFE lo siga siendo que esto lo hace muy bien también hay que decirlo y que soluciones y que tengas energía y energía limpia en el sitio en el que la necesitas eso por un lado y por otro lado otra vez explicarle a las personas a nuestro lado la importancia de su voto quieres más apagones ok pues ahí está Claudia tienes energía nacional ya no quieres apagones vota por Xochitl para que los privados le metan dinero y ahora sí los 60 mil millones de dólares sin contar autos eléctricos no porque además ya vienen autos eléctricos sin contar robots en las fábricas sin contar un montón de cosas que ya vienen eléctricas pues tengamos energía suficiente caray o sea hay que decirle a las personas es por tu bienestar a ti te afecta que tengamos apagones claro a ti te afecta que no te acepten que no te acepten energía energía limpia en México a ti te afecta que no permitan la la inversión de empresas privadas en este tipo de actividades porque al estado no le no le no le alcanza esa es la parte absurda y absolutamente ilógica del estatismo el estatismo se le olvida que para que haya energía pues hay que meterle 62 mil millones de dólares al estado si se quiere quedar con todo ah perfecto métanle 62 mil millones de dólares y ahora esperen a que lleguen los clientes a pagarles porque y a que crezcan a que haya suficiente demanda para que empiecen a poder pagar esos 62 mil millones de dólares es decir pero sobre todo no tienen con qué no es la función del gobierno el estado no es empresario no tiene por qué arriesgar tu dinero el estado debería estar cobrando en todas como como lo que nos dijo Cyber Darwin a ver le fueron a ofrecer un negocio donde el estado no tiene ningún riesgo ah ese sí ese son los negocios que sí debe estar haciendo el estado un estado donde unos negocios donde el estado no pone tiempo adelantado y recibe una cantidad enorme de dinero lo mismo pasa en Pemex lo mismo pasa con las subastas eléctricas en la CFE lo mismo pasa en todas las áreas del estado el estado no tiene el gobierno no tiene por qué ser empresario el gobierno no es más que una junta de condóminos una asociación de condóminos glorificados cuya principal función es mantener la seguridad el condominio el condominio es México y al final el presidente el presidente no es más que el gerente de la asociación de condominios entonces lo que no entiendo es por qué se tienen que poner a hacer no pues ahora queremos hacer las tortas aquí en el condominio y ahora queremos también proveerles el gas y ahora déjenme yo hago las plantas de electricidad y yo oye no 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 aquí hay otras empresas que lo hacen usted dedique a proveernos seguridad de eso se trata esa es la razón es increíble que una cosa simple no se entienda y queramos seguir haciéndole como en los tiempos de Echeverría donde acabamos siendo dueños hasta de los bordeles y todos quebrados y hay un punto para mí muy importante que dice que tal vez el hecho de que lo diga para mí es la parte más relevante más allá de las obras que anuncia dice ya esto no tiene por qué hacer el estado que lo hagan los privados y que paguen impuestos por hacerlo y que con eso financiamos otras cosas ¿no? que es lo que sí debería estar trabajando el estado salud con la cantidad de necesidades que hay la prioridad no debería decir andar haciendo plantas de refinación o trenes que van de ningún lado a ningún lado para turistas que tampoco se van a subir porque van de ningún lado a ningún lado o sea no esas cosas ya no funcionan el estado no debe de proveer estas cosas el estado debe de concentrarse en lo más esencial seguridad y claro como tenemos un país pobre bueno pues también tenemos que proveer educación y también tenemos que proveer salud pues si no se nos muere la gente ¿verdad? entonces pues tenemos que hacerlo bueno pues lo hacemos ok y estamos todos de acuerdo en que hay programas sociales que hay que seguir manteniendo por supuesto no estamos en contra de nada de eso pero utilicemos la cabeza y ganemos en donde se debe sin utilizar el dinero que sería mejor utilizado ¿cómo le hubiera caído al sistema de salud? 30 mil millones de dólares del tren Maya 25 mil millones de dólares de dos bocas y todo lo que se han gastado en Mexicana otros 12 mil perdón otros 25 mil 23 mil 250 millones de dólares que es el número exacto 23 mil 250 millones de dólares que se gastaron en cerrar el NICM ¿cómo le hubieran caído? fíjense ya lo que llevamos 30 más 25 más casi otros 25 y si le sumas lo que costó la IFA más lo que nos ha costado los hoteles la aerolínea y toda la otra bola de tonterías que han seguido financiando a lo mejor juntas 100 mil millones de dólares 100 mil millones de dólares ¿cómo le hubiera caído al sistema de salud 100 mil millones de dólares? pues eso sí es necesario ¿qué les parece? 60 mil el sistema de salud y 40 mil el sistema de educación para que las escuelas tengan cuando menos baños agua piso de cemento una computadora acceso a internet cosas básicas hay mil cosas que tiene que pagar antes esta asociación de condominios glorificada y obviamente hacer plantas de 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 refinación de petróleo no debería ser una de nuestras prioridades es una locura es mal desde el Cacalázaro hasta lo hizo mal en 1938 hemos seguido sufriendo desde entonces hasta hoy hubiéramos ganado muchísimo más dinero cobrando rentas de eso que quedándonos con con toda la empresa y los y los y los y los y los contratistas que ya han dado los mochos para seguir haciendo negocios con ellos ha sido terrible es una fuente de corrupción inagotable los sindicatos ha sido un desastre lo mismo con la CFE es una vergüenza que pierdan dinero siendo un monopolio ¿cuántos monopolios conocen ustedes que pierdan dinero? nosotros tenemos dos el del petróleo y el de y el de la electricidad y nos siguen diciendo ¿no? qué orgullo qué orgullo qué maravilla ser soberanos en ser dueños de la electricidad del petróleo pues tengo que decir que desde el Cacalázaro y durante el tiempo de López Mateos hasta ahorita no se ha hecho más que perder el dinero en petróleo y en y en electricidad y esa es la realidad y nunca se ha perdido tanto como en este sexenio entonces es una es una locura son áreas que no debería de estar haciendo el estado en Estados Unidos no hay ninguna empresa estatal hay tres mil proveedoras distintas de electricidad nada más en electricidad lo mismo en 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 el local las asesorías no son de el Pio Sam las asesorías son de Shein o de Exxon o de quien sea que la provea y que cumpla las reglas y y de Estados Unidos cobran los impuestos y se hinchan de dinero sin tener el riesgo no está esto no es física cuántica no es así en el mundo eres el dueño de la tierra eres el dueño del soberano de tus fronteras tú decides qué hacer y cómo hacerlo tú pones las reglas y la gente o un perro que pase por este corral será sacrificado esas son las reglas y todavía le juegan a hacerle que yo soy empresario esa no es la función del estado jóvenes y por eso hay que votar por Xochitl porque este tarado y todos los izquierdistas en lo único que piensan es en cómo hacer empresas para ver dónde se roban más y dónde se pierde más dinero y dónde sueltan más canonquías y más favores y hacer más grupúsculos que los apoyen es ridículo lo que necesitamos es librarnos de todos estos necesitamos que la gente use la cabeza y que me avance somos la economía 12 del mundo deberíamos ser una noche tenemos para eso estar oyendo la cantidad y tener que explicar la cantidad de estupidez que hemos tenido que explicar aquí tenemos desde que empezamos explicando las estupidez que hace el gobierno lo que les voy a pedir primero quiero agradecerles a a Malú a 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 les les agradezco a todos de veras muy sinceramente lo privilegio de su atención les les voy a hacer más de estos les voy a seguir pidiendo a Víctor a a Abraham Beladif que desgraciadamente tuvo que cancelar el último minuto y y a muchos otros invitados para para venir a explicar este tipo de estupideces voy a intensificarlo ahora en estos días precisamente en este último mes y como dice Carlos este que quede clarísimo o votamos por Xochitl y sacamos a 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 para sus hijos que ustedes recibieron pues entonces hagan lo propio y busquen que todo el mundo que ustedes conocen salgan a votar y salgamos a votar en masa en masa esta es la esta es la votación más importante de sus vidas y puede ser la última libre la última entonces eh eh de veras tenemos horas explicando estupideces y cómo se podría hacer mejor aquí simplemente con el con el de estos tres invitados es súper sobra para manejar un país imagínense lo que podemos hacer entre todos el talento existe la capacidad existe el conocimiento existe lo que lo que existe ahora es que le dieron el poder a gente que no deben dársela nunca y es lo mismo que tenemos que hacer ahora tenemos que ser muy selectivos darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer creo que está muy fácil y votar por Xochipi y por el resto del frente como carro completo a todos vamos por un gobierno de coalición y hay que ganar todo hay que sacarlos de toda la vida política del país digo a menos que quieran aceptar que hagan sacrificio de gallinas en cualquier parte o que sean narcosatánicos o que o que hagan la bola de burradas que están todos los días proponiendo o que te asalten que te hagan un robo como el de las afores donde se están robando dinero privado y se lo están llevando para un fondo público esto no lo podemos seguir permitiendo entonces si queremos no tener apagones si tenemos avanzar en el país si queremos un mundo mejor un México mejor hagamos de casa los expertos y por muchas gracias a todos les voy a dar la última palabra obviamente a mis invitados y a mis amigos Carlos y Víctor adelante y muchas gracias quien quiera pues yo agradezco el espacio agradezco además yo de Afores no sé nada es más debo decir no tengo ni siquiera Afore es que tengo un proyecto de vida distinto pero bueno la verdad es que hoy aprendí muchísimo de Carlos agradezco mucho la invitación y además fue un gusto compartir con Carlos un amigo desde hace años que en asuntos públicos y en asuntos privados nos hemos acompañado a Cyber Darwin a Maru y este pues gracias a Cyber Darwin tenemos un un reto adelante como dices elegir por tener un mejor país o que el país se los lleve el tren yo confío en que las encuestas nos están no 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 están reflejando creo que la encuesta que más ha atinado y en la que confío que siga atinando en México por lo menos es Massive Color y entonces tenemos las próximas semanas un cierre muy fuerte de campaña y hay que hacer que salgan el 66% de la gente a votar para así asegurar que podamos ponerle un anto a esta destrucción del país y nuevamente muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que han estado estos minutos más bien horas escuchándonos y de repente hasta divagando muchísimas gracias gracias mi querido Vic te mando un fuerte abrazo y gracias por desvelarte con nosotros pues muchísimas gracias este Víctor como siempre un gustazo platicar contigo Malú que linda muchas gracias por soportarnos Chairo ya sabes encantado ser como siempre a tus órdenes y por favor consigan que todo mundo salga a votar no le digan que voten por Juan por Pedro no se preocupen que salgan a votar lo que necesitamos es gente en las urnas que salga todo mundo a votar ya y ya que cada quien decía por quién votar pero que salgan a votar por favor muchas muchas gracias Malú Malú votar es de chingones como la ves ay me lo robaste efectivamente la invitación es esa hay que salir a votar necesitamos convencer a todo aquel que tenga una credencial de lector vigente que sea mayor de 18 años carro completo es ochitl es el frente es la coalición PRI, PAM, PRD no tenemos otra opción si no llegaron desde el principio ya saben que el space se queda guardado a partir de mañana lo tenemos también en YouTube y por ahí les dejo unas cápsulas en TikTok por si quieren pedacitos para que luego lo puedan compartir ya saben que está en todos mis canales y en el de ciudadanos y punto bonita noche un abrazo muchas gracias muy buenas noches gracias a todos abrazo